Desde los estudios de Arcanaza para Estéreo 91, transmitiendo completamente en vivo para el mundo entero y colonias lejanas, ¡acomódese bien! Porque sólo hay una manera de vivir la noche. Sean ustedes bienvenidos a La Noche es Tuya. Queda con ustedes, Arturo Castro. La Noche es Tuya. Los nobles pensamientos los saluda Arcanaza en forma cordial. Convivir es el más sagrado ritual. El diálogo y paz son sanos alientos, fortalecen humanos sentimientos y nos lleva a una conducta vértica. Arcanaza a todos amable abraza y apoya la humana acción que construya el bienestar y equidad de la raza. Haz de la voz luz donde el amor fluya. Que la tolerancia haya en toda casa. Sueña. Reflexiona. La noche es tuya. La noche es tuya. Muy buenas noches, muy nostálgica la música coreana, pero los queremos recibir con mucha alegría este viernes 28 de octubre del 2016, artículo número 209 de la noche es tuya 6.0. Gracias por estar con nosotros y saludamos a quien está con nosotros. Permítanme un momentito. Ahí voy, Patita. ¿Dónde está, Patita? Ahí está. Patita, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está siendo frío aquí. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, acompañándonos sobre todo el viernes. Que estén con nosotros estas tres horitas, que nos vayamos agarraditos de la mano aprendiendo a disfrutar y sobre todo a pasar una noche amén. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Patita. Bienvenida. Aquí en el estudio está Maggie. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche es tuya 6.0. ¿Cómo, Maggie? The God is Friday. Qué bueno que ya es viernes. The God is Friday. Friday. Ah, Friday. TGIF. Oye, Maggie. Monday. Cuéntame lo de mañana, por favor. Muy bien, claro que sí. La Antorcha Guadalupana ya está en Nuevo Laredo. Cruza mañana en la mañana por el puente y va directamente a la Catedral San Agustín. Ahí va a haber una misa. De ahí van a dar una bendición a los corredores que van a empezar a recorrer Laredo, Texas. La primera parada va a ser en Our Lady Guadalupe Church, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. En la esquina de Scott y San Jorge van a recibir la antorcha los niños de la escuela. Y es la primera vez que los niños van a recibir la antorcha. Siempre son corredores de adultos. Ellos la van a llevar a la iglesia y ahí van a estar los matachines de la escuela bailando. Va a haber coro y un ballet folclórico. La antorcha va a estar ahí dos horas. Y vamos a tener un rosario. Ya de ahí, después de esas dos horas, va a recorrer la ciudad y se va a ir a St. John Newman, que está ahí por el mall. Y ahí también ya la están esperando con una gran celebración, cantantes, misa, etc. Es que va a ser un día muy importante. Sobre todo porque es la primera vez que los niños van a recibir la antorcha. Es que estamos muy orgullosos. Agradecemos a don Roberto Alves Jr. que va a ir a cubrir el evento. Así es. Lo agradecemos bastante. Ahí tuvimos una plática muy agradable anoche después del programa. Nos fuimos ahí a Fitos Asador. Y me comí una hamburguesa. Pobrecito. Ahorita se las platico, ¿verdad? Sí, sí, del ratito. Déjame saludar porque parece ser que está Lupita Toriz con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Bueno, me da mucho gusto hoy, inicio de fin de semana, participar con un tema que, bueno, van a quedar todos bien felices y antojados. Ah, sí. Sí, antojados, dices. Sí, Arturo, hoy les voy a pasar una receta de familia y yo sé que los voy a hacer muy felices porque se van a dar mucho dinero si lo hacen en casita. Excelente noticia para mí. Ah, qué bueno. Bueno. Gracias. Ahorita te vemos, Lupita. No nos tardamos. Saludamos también. Claro que sí. Hace el ID y con muy buenas noticias que ya salió don Georgi del hospital, va para casita. Los mandamos saludar. Que esté mucho, mucho mejor. Muy bien. Entre otras tantas cosas que tengo que decirles, pues el hecho de que estuvimos platicando ahí con don Roberto Galvez, qué anécdotas de veras. Estábamos platicando de, pues lo que era ser chamaco, los juegos, le platicamos de lo del trompo, los trompos que nos trajeron los valeros, y resulta ser que es una cuerda para los trompos, y no lo van a creer ustedes, es un máster en los futbolitos de mesa. Estuvo contándonos ahí unas aventuras. El rey de los futbolitos. El rey del futbolito. Y le llevaban gente para ver si le ganaban y nada. Muy buena anécdota. Oiga, no, esta hamburguesa, es más, le abrí el pan ahí para que lo vieran ahí, pues es otro tipo de carne de hamburguesa. Muy sabroso, con ese sabor a carne, no la famosa carne molida. Y esta era una hamburguesa especial con chile poblano, chipotle, cebollita, y el pan. Si me dices que es de esa panadería que está por esa misma calle, te creo. Yo creo que sí. Muy diferente. Muy diferente. Se lo agradecemos mucho, Dayafito, porque la verdad agradece uno cuando come uno diferente, sabroso. Hay varias salsitas ahí. Un chile jalapeño que no quisimos ni abrir, porque sí se veía peligroso. Peligrosísimo. Sí te cambia el color de los ojos, quiero que sepas. Un poquito. Una buena mordida que le des ahí. Y sí te cambia el color de los ojos. Ya está muy agradable el clima para estar ahí afuera. Y esta noche que estuvimos ahí, ya lo último sí estaba como para suetercito. Y dices, Patita, discúlpame, empezaste a platicarnos de que estabas allá con frillito, ¿verdad? Se escucha muy quedito, muy quedito. De veras. Prácticamente estoy adivinando. Ah, caray. Qué raro. A ver, vamos a ver. El fantasma. Es el fantasma de la ópera. ¿Qué tal ahí, Patita? Ahí, mejor. Mejor. Qué raro. Pero bueno. De que le estaba platicando de que aquí está frío, ¿eh? Ajá. Estamos a 4 grados centígrados y lo más que sube es a 18. Ya estamos ocupando suéter y chamarra. Sí, sí te digo que anoche sí estaba de suétercito. Muy bien, ahí está. Qué raro que se muevan los niveles, hombre. El fantasma. Es el fantasma. ¿Sabes qué se me hace? Que chiquita se está subiendo. Se me hace que chiquita se queda un buen rato aquí sola y se ha de subir aquí a la... ¿Cómo se llama esta? Consola. Consola. Y se pone a moverle. No lo dudo. A Maggie ya se le escucha mejor su voz. Qué padre. Sí, muchas gracias. Ahí va. Sí, ya. Ahí va. ¿Cómo se me oye? Algo bonito se le escucha. De locutor. Ah, qué bárbaro. Saludos a Mirna Lorelia Santos Neri. Hola, dice. El Mita Sainz también. Ahí dice hola. Hola. Así es que hola. Hola, Lola. Hola. Muy bien. Pues ya está llegando Mix ahí a Controles. Que la saludamos afectuosamente. Hola, guarito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien. Oye, con una muy buena noticia. Bueno, dos muy buenas noticias. Primero. Ah, qué bueno. Don Georgie ya fuera del hospital. Eso es una bendición y muy contentos todos. Y estoy seguro que todo el auditorio que siempre está muy al pendiente de él va a estar igual de contento y emocionado que nosotros al saber que ya está fuera. Fuera del hospital. Eso es excelente. Y otra de las muy buenas noticias es que hoy cumple años mi primogénita. Así es que un besito para mi hija Ixchel. Que el día de hoy está cumpliendo 27 añitos. Que no cumplió anoche. Ah, a las 12 empezó a cumplir. Ah, bueno. Así es que un abrazo para ti, mi amor. Te amo. Felicidades. Gracias. Ahí la dije escuchando a su mami porque iba a decirle a su mami felicidades. Ah, muy amable. Todos te van a estar diciendo felicidades. Así es que ya los comprometí. Dígale felicidades. Sí, cómo no. Por favor, felicidades. Felicidades. Desde anoche. Sí. Felicidades. Felicidades. Todos en el programa te felicitamos, mi amor. Un besito para ti. Claro que sí. ¿Qué haces? Todos en el barrio. Todos. Mi barrio me apoya. Muy bien. Pues qué bueno. Ya mañana ya no, ¿verdad? A lo mejor seguimos festejando igual que tú. O sea, la pos... Pos, pos, pos siesta. Pos piñata. Pos piñata. Muy bien. 27 añitos, Arturo. ¿Qué haría? Hombre, qué barba. ¿Qué no hacíamos nosotros a los 27 años? Nos comíamos el mundo. Bueno, yo a los 27 años no hacía mandados. No. Ah, perfecto. No cambiaba llantas. Ajá, muy bien. No. Pero te comías el mundo. Dime que no. 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 No subía escaleras. ¿En serio? No cargaba cosas pesadas. ¿Por qué? No daba vuelta en un. ¿Por qué? Pues son cosas que yo no hacía a los 29 años, me preguntaste. ¿27, 27? Ah, no, bueno. A los 27... ¿Qué hacías? Sí, ya daba. Ya daba vueltas en un. ¿Ya? Paraba en una llanta la moto. Oh, no. Me estacionaba en un ladrillo. Oh, no. Eh, eh. Hacías travesuras. Uh. Qué niño tan traviese. Papá, por eso te robaron la bicicleta. Porque andabas haciendo travesuras. Ah, ya se me había pasado. Eso es bullying. Es bullying. Pero lo confesó el señor tan lindo, tan hermoso. Se arrepintió de su travesurilla también. ¿Qué edad tenían, Arturo? Ah, es otra bicicleta. Ah, sí, sí. ¿Cuál es la otra bicicleta? Sí, la U. La U. La del señor que nos habló y nos dijo. Tendría yo unos 11 años. Ah, no, eres un pequeño. Era un bebé. Era un bebé. Híjole. Así es. Ya me imaginé entonces cómo estuviste. No, no, con mucho sufrimiento. Yo lo sé. Tú también, Lupita. A ver, Patita, Lupita, por favor. Por favor. Díganme. ¿Me siguen oyendo? Por favor. Despacito. Poco a poquito. No, yo ya te escucho muy bien. Ya se escucha normal. Eso. Eh, Yupi. Muy bien. Fíjate que sí cambian aquí las propiedades. Yo creo que con el cambio de clima. ¿Tú tienes niña ahí? Se expande. No. ¿No? ¿Está chiquita? No, aquí. Ah, la chiquita hace travesuras. La chiquita es la que hace travesuras. Sí, el otro día me dijo. Chiquita, papá. Cuando, en la otra vida, que yo era gato. Ah, era gato. Fíjate, no. En la otra vida. ¿Gato o gata? Gato. Oh. Oh. Sí. Qué interesante. Este, hacía muchas travesuras. ¿En serio? Eh. Yo quiero saber, la gente que nos está escuchando, que está tratando de ver qué es lo que está pasando en el programa. ¿Qué está pasando? Háblenos. Háblenos y platiquen con nosotros. Oye, que por cierto, aquí en la ciudad hay un tremendo alboroto. Fíjate que por la misa de San Judita Estadeo, las meñanitas, está allá por mi casa y hay un tremendo tráfico que no te puedas imaginar tú. Toda la gente, todo Nubalaredo que es devoto a San Judita Estadeo, están ingresando hacia allá, hasta la colonia del Issste. Sí. Ahí donde está la parroquia. Y hay un mundo de gente, no te imaginas. Desde bien tempranito, tú veías las peregrinaciones cargando la imagen. Sí. Este, este, hacia la iglesia para que se las bendijera. Así es, ahorita está la fiesta, a las nueve de la noche van a ser las mañanitas, nueve, nueve y media creo, las mañanitas, porque comentaba... ¿Se ha puesto temprano? Sí, comentaba el padre, no, 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 comentaba el padre que la gente está esperando que desde las doce sean las mañanitas y a veces se confunden con horarios. Así es que decidieron mejor por bien de las personas que se trasladan desde muy lejos hacerlo a las nueve de la noche. Entonces, a partir de las nueve de la noche son las mañanitas y después una tremenda taquiza, tamalitos, buñuelos, champurrado, todo lo que tú te puedas imaginar y que puedas degustar. Fíjate que venía pensando, ¿andará don Oscar, el conresponsal que tenemos en los eventos de comedera? ¿Andará por ahí? Debería de estar cumpliendo con la labor científica de catar esa comida alrededor de San Juditas, te prendo una vela. No, esa es la canción. Ah. Pero sí. ¿Y no va así? Este, sí. ¿A poco no la ponen ahí? San Juditas, te prendo una vela. Te prendo una vela. No se asesina. No, claro que no. Pero sí, un mundo de gente muy bonito. La verdad que bailan muchos matachines. En las casas que acostumbran tener su altarcito, van los matachines, se reúnen, hacen su baile, hace San Juditas Tadeo. Y este, muy bonito, muy bonito, se junta la gente, hacen sus cenitas, o bien van, se trasladan hasta allá, hasta la iglesia, escuchan la misa, bendicen a sus imágenes, y después se ponen a desgustar una deliciosa cena, deliciosa comida, porque están hasta muy tarde, ¿eh? Está la señora. ¿Quién cocina? ¿Cómo se organizan? Fíjate que las, vaya, las mismas personas que son personas que siempre están en la iglesia. En la iglesia. Hay muchas carnitas asada, en lo que es cuestión de la iglesia, y este, pues las demás familias que van y ponen sus puestecitos ahí también. Está muy bonito, está cerrada la calle para llegar ahí, pero hay muchos lugares cercanos donde pueden estacionarse. Hay mucha luz, hay seguridad, se ve en este momento que había bastante luz. O sea, puedes dejar tu carrito a unas cuantas cuadras, y perfectamente llegar con la comodidad y tranquilidad, porque hay mucha iluminación. Entonces, acaban de poner unas... Arropotantes. Sí, grandísimos, enormes, y hay bastante luz, así es que, pues cómodamente puede usted dejar su carro un poquito retiradito. Con toda confianza, dices tú. Sí, porque está muy iluminado, está muy bien. Entonces, pues ya, imagínate, está muy bien, Arturo, porque vas caminando y vas haciendo hambre. ¿Llegas ahí? Dime que están el maestro de los elotes, por favor. Ah, claro, claro. Pero el clásico... Elotes, el pan rico pan, buñuelos, tamales de rojos, verdes, de dulce. Estaba la señora... ¿Algodón de dulce? Sí, de todo, de todo, Arturo, ahí ahorita de todo. Y déjame decirte que estaba la señora de los buñuelos, es un arte ver cómo hacen esos buñuelos, ¿eh? Qué bueno, porque a mí no me gustan. No, 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 los de azúcar tampoco te gustan, ni los de piloncillo. Me gusta la chorreada. Que venden en Bustamante. La de piloncillo. Así es. Sí. Te hacen el tamal, que es una tremenda cobijona. ¿Qué fue? Permíteme tantito. ¿Qué me vas a presumir? Te voy a presumir. ¿Qué te dieron? Que estoy tomándome... ¿Qué estás tomando? Mi cafecito. Qué rico. Pero... Pero... Acompañado, ¿eh? Hoy hay un gran cambio. A ver, dime. Gracias a don Polo Ruiz. Saludos, don Polo. Que se dio la vuelta. Vino para acá. Qué lindo, qué detallito. Y nos regaló un bote... ¿De? De este famoso azúcar de agave. Ah, qué rico. Pero no, es miel. ¿Miel? Miel de agave. Qué rico. Y es más nutritiva. Claro. Necesitas menos... Claro. ...para endulzar lo que vayas a endulzar. Y lo estoy probando el café. ¿En serio? Con miel de agave. ¿Qué cantidad de miel? Déjame decirte... No le cambia el sabor al café. Ya llegó alguien. Y se endulza muy rápido. Más fácil, más bien. Pero, ¿qué tanto? Si normalmente le ponías, ¿qué? Dos cucharitas de azúcar, le pones sabor a una cucharita de miel. Sí. Ah, perfecto. Es menos lo que necesitas. Es perfecto. Y al parecer, pues es... Más saludable. Menos dañiño o más saludable. Dañiño. Dañiño. Perfecto. ¿Vamos a ir? Vamos. ¿Qué te parece? No se vayan. Vamos al corte y regresamos porque está Lupita Torís con nosotros y nos prometió... Oh, my God, my God. ...que nos iba a gustar. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Aquí y ahora. Una buena costumbre en radio. Radio. Estéreo 90, Estéreo 90, Estéreo 90, Estéreo 90, Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X, H, N, O, E, M, F, M, F, M, F, M, 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo 91. Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo 91. Estéreo 91. Es hora de programar tu día con Agenda Tiempo Libre. Sigue con nosotros y entérate de todo lo que sucede en los dos Laredos. Es tiempo de divertirnos. Es hora de Agenda Tiempo Libre. Esta es la Agenda Tiempo Libre y estos son los próximos eventos en la ciudad. El Hospital de Especialidades te invita a su foro de prevención de cáncer de mama. Acompáñanos este sábado 29 de octubre a las 10 de la mañana en Hospital de Especialidades. Cuidando de ti desde 1990. Llega a Nuevo Laredo la obra de teatro infantil de terror. Five Nights at Freddy's. Domingo 30 de octubre. Funciones 1.30 de la tarde y 4 de la tarde. En el Centro Cultural. Boletos a la venta en Talamás. Informes al 121-6031. Ven disfrazado de tu personaje favorito. Participa y gana premios. Sábado 29 de octubre. Regresa Odín Dupeirón. Ahora con su obra de teatro 2222 en compañía de Erika Blenhert. Sábado 29 de octubre a las 8 de la noche en el Laredo Civic Center. Venta de boletos en San Ramón Music Shop. MG Income Taxi Sala de Música Talamás. Consulta tu agenda tiempo libre de lunes a domingo a las 10.15, 3 de la tarde y 7 de la noche. Solo en Estéreo 91. Es tiempo de divertirnos. Es tiempo de tu agenda tiempo libre. Estéreo 91. Tú decides cuándo cambiar de smartphone. Contrata del 26 al 31 de octubre un plan AT&T con todo 649 y llévate el nuevo Moto Z Play en exclusiva con AT&T. Ven a tu tienda AT&T y sorpréndete. Términos y condiciones en att.com.mx. Movilizando tu mundo AT&T El camino rumbo a la modernidad ha dado inicio. La Administración Municipal 2016-2018 trabaja en el programa 100 días, 100 acciones. Estamos trabajando en las colonias, en las calles, en las escuelas, en todas partes. 100 días, 100 acciones. El programa donde las acciones se convierten en soluciones para tu beneficio y el de tu familia. Tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Gobierno Municipal de Nuevo Laredo. Más modernidad. Es tiempo de sorprenderte con un nuevo smartphone. Contrata del 26 al 30 de octubre un plan AT&T con todo 399 que incluye un Moto G4 Play. Ven a tu tienda AT&T y disfrútalo. Términos y condiciones en att.com.mx. Movilizando tu mundo AT&T En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes, entre los 12 y 19 años de edad, se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes. Otorgando becas y el derecho a guardería. Buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. Charly de Alfa, a 5 minutos del área. Cambio. Enterado Alfa, procedemos. Señores, todo nuestro adiestramiento, todo lo aprendido, se demuestra aquí y ahora. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Vamos a darlo todo. Desde hace 50 años, hacemos esto por ellos. Nuestra gente, nuestras familias. Lo hacemos por México. 50 años aplicando el plan DN3E. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Hablan alumnos de la Escuela Héroes de la Independencia que cuenta con celdas solares. En cada mesa poníamos una parafina para que viéramos las letras. 20% de la energía total del país proviene de fuentes limpias como la geotérmica, eólica, hidroeléctrica, solar y bioenergía. Me siento muy feliz porque ahora ya hay luz. Es como magia. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.go.mx-lobueno-cuenta. 091. 091. Una buena costumbre en radio. 91.3. ¿Tu mercancía no vino? ¡Háblale a Sobrino! Los encargamos de todo lo relacionado con asesoría aduanal y logística, trámites de seguros y fianzas, despacho aduanal, consolidación y reexpedición de mercancías, almacenamiento general o en depósito fiscal, diaria notificación de arribos y cruces por correo electrónico, asesoría en la elaboración de escritos para la presentación de pruebas y alegatos, servicio de interposición de recursos de revocación, juicios de nulidad y juicios de amparo, y asesoría y consultas jurídico-legales en materia fiscal y aduanera. ¡Ya lo sabes! ¡Háblale a Sobrino! Sobrino Forwarding Agency. 413 Interamérica Suite número 1, Laredo, Texas, 78045. Los teléfonos, 956-796-0979. Licenciado Jorge Sobrino Garza, One Solution. Estamos de vuelta, ya regresamos. Esta noche es tuya, esto es La Noche Estuya. We are transmitting live, estamos transmitiendo en vivo worldwide a todo el globo de reacción. Los dejamos con su anfitrión. This is your host, Arturo Castro. We are transmitting live, estamos transmitiendo en vivo worldwide a todo el globo de reacción. We are transmitting live, estamos transmitiendo en vivo worldwide a todo el globo de reacción. Gracias, estamos de regreso, la noche es tuya y lo prometido es deuda. Vamos a escuchar a Lupita Toriz y vamos a apuntar lo que hay que apuntar. Por ejemplo, yo estoy apuntando a Mix. No te muevas, Mix, te estoy apuntando. Muy bien. Gracias, Lupita, te escuchamos con mucha atención. Bueno, Arturo, pues como se los prometí, les voy a dar la receta de los chiles en nogada. Así es de que en lo que nuestras amigas y amigos van por una hojita y un lapicito para apuntarla cuidadosamente, les voy también a platicar de la historia de estos chiles en nogada. Pero antes, Arturo, déjame saludar a una compañera del colegio, a la maestra Lupita Regalado y a su mami, que diaria nos escuchan. Arturo, estábamos platicando y me estaba diciendo que le gusta mucho el programa porque se tocan temas muy variados y que realmente se pasan un momento muy agradable escuchándolos a todos ustedes, a nosotros. Y que qué bonito, ¿no? Que todavía hay gente que escucha la radio. Esto es muy importante porque como que... ¿Como que qué, Lupita? ¿Como que...? Como que le gusta, como que... Como que me sube. Como que muy bonito. Como que me sube y me baja. Sí. Como la bolita. Tengo una bolita. Ah, hazme un favor. Dime. ¿Tienes el teléfono de Lupita? ¿De la bolita? No. No, de Lupita. Lupita, danos el teléfono. Sí, háblale. Tiene problemas con su internet ahí donde está. Ok. Y esta receta, no me la pido. No, no se puede perder. ¿Son florecitas lo que traes? Sí, sí son florecitas. Hoy son florecitas. Muy bien. Qué bueno porque... Las otras otras colmillas son peligrosas. Sí, no, con eso. Muy bien. Florecitas. Muchas gracias. Pues nada, soy ahora... ¡Rowsy! Muy buenas noches. Muy buenas. Necesitas agarrarlo porque ya sabes que... Ese micrófono es shy. Se pone muy nervioso. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar otra vez aquí con ustedes. Oye, Rosy. Bueno, tú estabas mala. Sí. Maggie está mala. Georgie estaba mala. Georgie... Bueno, la buena noticia es que está saliendo del hospital. Sí, ya salió. Anita, pues está maldita. Y este es el colmo. El doctor Olvera estaba en el hospital. Bien malo. Con la presión altísima. A todo bueno. Oye, ¿qué está pasando? Lo hospitalizaron. ¿Sí? Sí. Algo está pasando. No sé si fue lo de... El cambio de clima. El cambio... No, no. Lo del sol. La luna. Ya ves que habían dicho que iban a tomar cartas en el asunto. Algo. Sí, Lupita. Dame el número, por favor. Dame tu número. Que te hable Mix. Mix. Porque los chiles en nogada. Ay, qué licos. No, no los perdemos. Perdón. Yo ya de ver a tanto enfermo, yo creo que me voy a enfermar. No sé de qué. No, eh. No. Ahorita busco algo. Búscate algo. Tú no tienes permiso de enfermarte. Mira, lo que tenemos que hacer es irnos en el RV a Bustamante a que nos den una limpia. Sí. Van a acabarse una hectárea de pirul. Porque qué bárbaro, de veras. De veras que nos pegó bien fuerte, ¿verdad? Pero, ¿qué será? Porque que se enferme uno. Es clima. Ahí estás al pendiente y lo cuidas. Es que ya nos gustó que nos apapachen, Arturo. Yo creo que sí. Sí. Nos apapachen y nos quieren mucho. Fíjate que Anita es muy inteligente. Se los he platicado muchas veces y pues ahora que hay que estar bien pendientes de todo lo que te dicen y los van muchos doctores y todo eso. Yo le dije, este, te queremos inteligentita, ¿ok? Grábalos. Ya que pase, entonces ya, déjate querer, te chiflamos, te tratamos como niña, te apapachamos, todo lo que tú quieras. Exacto. Pero primero, bien inteligente y no, no, no. Sí, ok. Nos mandó una foto. No, es que está con un espíritu positivo. Me encantó. Eso es bueno. Me encantó. Entonces, se arregla lo más que puede, se pone sus lentes de secretaria ejecutiva y dice, ya estoy en mi oficina esperando a los doctores, les pide su tarjeta y les pone que se firmen en su cuaderno y se empieza a tomar notas. Dime si no es un buen espíritu eso. Es un buen detalle. Tiene la manera de ganarse la gente, entonces los muchachos, los doctores, enfermeros, enfermeras, están al pendiente. Con esa actitud. Se los ganó. Sí. Por eso nos tiene... Definitivamente. No es grosera, no es majadera como muchos en un rato de desesperación. Quítate y váyase y no lo quiero ver. No. Ella con mucho sentido positivo. Hay gente muy inconsciente. Ellos la consideran. Sí. Qué bueno. Mix. Bendito Dios. ¿Es Lupita? Así es, ya está Lupita con nosotros. Échámela para acá. Ahí está. Ya está Lupita con nosotros. Toda tuya. Ay, Arturo, qué pena que me hay... Te digo que mi internet está como que pal perro, la verdad. Pero bueno, aquí ya hacemos la colaboración por teléfono, que lo viejito es más seguro, ¿ya ves? Más seguro el teléfono. Sí oye muy bien, Lupita. Bueno, pues no sé si salió mi saludito para la maestra Lupita regalado. Repíteselo, por favor. Bueno, pues saludo a mi compañerita, la maestra Lupita regalado y a su mami, que como te decía, nos escuchan todas las noches. Dice que le gusta mucho el programa, que le gusta mucho porque tocan temas muy variados y que se la pasan muy padre escuchándonos. Y como te decía, qué padre que todavía hay gente que escucha la radio, la tradición que se está perdiendo muchas veces. Ya antes, yo me acuerdo en mis tiempos, cuando era niña, estábamos alrededor del radio escuchando los programas, muy contentos todos ahí, cuando todavía no existía la tele. Sí, ya soy del siglo pasado, yo sé, pero bien padre que nos la pasábamos escuchando la radio. Y la gente que amamos el radio, pues decimos que qué bueno que todavía exista esta bonita tradición. Bueno, pues como te decía, vamos a contar un poquito la historia de los chiles en Nogada. Estos se dieron en Puebla. Y fue a raíz de que Agustín de Iturbide visitó la ciudad de Puebla en 1821, y las madres de San Agustín del convento de Santa Mónica lo quisieron festejar en su santo que iba a festejar ahí en Puebla. Y entonces pensaron en hacerle algo especial. No le quisieron dar el mole tradicional, el mole poblano, y dijeron, bueno, pues qué le haremos aquí al señor este, ¿verdad? Y entonces, pues pensaron en hacer algo que fuera conmemorativo a su bandera trigarante. Entonces, algo que representara los tres colores. Y pensaron en hacer estos chiles poblanos con una representación del blanco, rojo y verde. Entonces, la Nogada, pues es el blanco. El chile poblano, pues todos sabemos que es verde. Y también el perejil que va adornando a estos chiles. Y la granada, que también es adorno del chile en Nogada. Y fue así como nacieron los chiles en Nogada. Fue la primera vez que se comieron en Puebla. Y pues ya, a raíz de eso, empezó la fama porque es un platillo muy sabroso. Yo sé que es un platillo muy caro. En cualquier lugar donde vendan chiles en Nogada los dan bastante caros. Y con esta receta yo sé que nuestro auditorio se va a ahorrar mucho dinero porque sí es muy laborioso prepararlos. Pero ya que se los está comiendo uno, se le olvida todo lo que se tardó en prepararlos. Así es de que, bueno, espero que tengan todos ya lápiz y papel para anotar esta receta que es la receta familiar. Esta receta la hacía mi abuelita paterna y nos enseñó a hacerla a todas las mujeres de su familia. Le voy a dar la receta para seis chiles poblanos, que es más o menos el promedio de una familia. Claro que ya si van a hacer más, pues tienen que ir aumentando todas las dosis y proporcionalmente, ¿verdad? Entonces, para esto necesitamos seis chiles poblanos, dos manzanas, dos peras, tres duraznos, un medio kilo de pierna de res, perdón, de pierna de puerco, sin hueso, un cuarto de cebolla, un tomate y un ajito. Cien gramos de... Lupita, Lupita, está esta... ¿cómo te llamas tú, Mix? Con pegada en el foco, que porque vas muy a prisa, no se preocupen, está grabado, ¿eh? Bueno, me voy a ir más despacito, sí es cierto, tienen razón. Es que yo pensé que... Pues yo como ya ves que está uno acostumbrado a la radio, que lo hacemos rapidito y así. Pero bueno, ahí vamos más despacito. Se las repito. Son seis chiles poblanos, dos manzanas, dos peras, tres duraznos, un medio kilo de pierna de puerco sin hueso, un cuarto de cebolla, un tomate, un ajo, cien gramos de alcaparras, cien gramos de almendra, un cuadrito de acitrón. Ese acitrón lo pueden comprar ahí en donde venden los dulces típicos de México. Y este, compran un cuadrito y con ese es más que suficiente porque ese todo lo vamos a picar. Bueno, ya ahorita que les diga cómo se hace, les explico bien. Esto es para lo que viene siendo el chile y su relleno. Para la nogada vamos a necesitar 25 nueces de castilla, que es la nuez esa que le llaman también nuez encarcelada, la redondita. Es un cuarto de queso panela y un cuarto de taza de jerez blanco. Yo sé que muchas veces, y creo, nunca he visto aquí en nuestra ciudad, pero si no conseguimos el jerez blanco, podemos también sustituirlo por vino blanco. Bueno, y eso es para la nogada. Y para adornar nuestro chile son dos granadas y un ramito de perejil. El perejil casi no lo ocupamos mucho más que para adornar. Entonces, bueno, ahí ya va el proceso, ¿ok? Para los chiles lo que tenemos que hacer primero que nada es quitarle el pellejo al chile. Entonces, para quitárselo lo tenemos que quemar en la estufa. Bueno, yo así lo hago, ¿verdad? Hay gente que lo mete también en agua hirviendo para poderle separar el pellejito al chile. Porque lo importante es que el chile quede sin pellejo porque si no, como que no, la textura cambia totalmente. Pero yo acostumbro quemarlo y luego, después de quemarlo, se mete en una bolsita de plástico para que sude y se pueda separar más fácilmente el pellejo. Ya que está sudadito, lo dejamos ahí, que sude todo lo que tenga que sudar. Y mientras vamos preparando nuestro relleno. El relleno se pica todo lo que les mencioné. La manzana, el durazno, las peras, el... Bueno, las alcaparas, ¿no? Pero la almendra también se pica. El cuadrito de acitrón también se hace en cuadritos más chiquitos, que queden chiquitos, finitos. Porque con esto es con lo que vamos a rellenar nuestro chile. Ya para esto también ya tenemos cocida la pierna de puerco, que la compramos en trozo normalmente. Y también la picamos en cuadritos, en cuadritos lo más finito posible. Una vez que ya tenemos todo, todo esto picadito, ponemos a acitronar nuestra cebolla, que también está finamente picada. Y una vez que ya está la cebollita y el ajo en el aceitito, ya bien acitronado con el ajito, ¿verdad? Ya tenemos también picado el tomate. Igual lo echamos el tomate, ya tenemos ahí como todo desechito, porque se tiene que hacer como una especie de caldito, ¿no? Esto sí tiene que quedar aguadito. Ya una vez que tenemos esto, pues echamos la carne, ya también finamente picada en cuadritos, y empezamos a agregarle la manzana, el durazno, las peras, las alcaparras, la almendra, y lo mezclamos todo. Ya una vez que quede todo mezclado, hay que procurar echar al último la fruta para que no se deshaga mucho y queden los pedacitos, pues más o menos enteritos y pueda tener mejor consistencia. Por eso es lo último que se echa ya nada más para integrarlo a lo que viene siendo el relleno. A mí no me gusta decirle picadillo porque no es picadillo, es un relleno especial que se hace para este chile. Bueno, pues ya que tenemos nuestro relleno, vamos a preparar nuestra nogala. La nogala es lo que más se tarda uno en preparar porque tiene un proceso de días. Se compra, una vez que ya tenemos nuestra nuez, pues la tenemos que sacar de su cáscara y tenemos que ponerla a remojar por lo menos un día. Una vez que ya la remojamos un día, le quitamos la cáscara café. Ya le quitamos la cáscara café y la volvemos a dejar remojando otro día. El propósito de esta remojada es que cuando la sacamos, le vamos a quitar otra cáscarita que tiene como blanca, transparente. Pero tenemos que quitársela porque si no se la quitamos, esto amarga la nogada. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto pelado, fíjate que en Puebla incluso ya se vende la nuez ya completamente pelada y quitadas todas las cáscaras necesarias y esto pues ahorra mucho a las mujeres que hacen estos chiles en Puebla en este proceso. Porque sí, como te digo, esto es lo que más tiempo quita de hacer la nogada. Una vez que ya tenemos nuestra nuez perfectamente blanca, la echamos en la licuadora con el queso panela y el jerez blanco o en su defecto vino blanco, lo licuamos muy bien y esta es nuestra nogada. A mí me da mucho coraje ver que la gente le echa crema o le echa, no sé, leche y no, para nada. No lleva nada de eso, únicamente lleva nuez, queso y jerez. En Puebla incluso, yo lo estoy sustituyendo el queso panela, el queso de cabra por queso panela, pero en Puebla se hace con queso de cabra y el jerez blanco que pues allá sí se consigue fácilmente. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto preparado, pues lo único que nos queda hacer es rellenar nuestro chile que ya lo tenemos peladito, ¿verdad? Porque cuando suda bastante, ya ahí en el chorro del agua le quitas el pellejo con una facilidad increíble, ya lo desvenas, le quitas todas las pepitas de adentro y ya está listo para rellenarse. Lo rellenamos, lo capeamos, porque a mí sí me gusta capeado, hay gente que lo hace así nada más, pero a mí me gusta mucho el chile capeado. Entonces, ya está capeadito y ya lo único que tenemos que hacer es bañarlos con la nogada y lo adornamos con la granada y unas hojitas de perejil. Y ahí tenemos nuestros chiles en nogada. Yo pienso que se venden tan caros porque sí es mucho trabajo el que se hace, pero es un trabajo que, bueno, en Puebla se acostumbra mucho a hacerlo en familia y sobre todo como nada más es un guisado que se hace en temporada, porque esta es la temporada de la nuez. Entonces, pues como que se antoja en familia para convivir la familia y a todos los ves ahí en la cocina picando la fruta, pelando la nuez. Y eso es como que nos une a la familia. En casa de mi abuelita me acuerdo que cuando hacían chiles en nogada toda la familia estábamos ahí ayudando a mi abuelita y pues hacía un ambiente bien padre ahí. Y hacíamos en aquella, pues en la familia de mi papá si era algo grande, hacía mi abuelita 100 chiles y comíamos chiles hasta hartarnos realmente. No sé, no compraba 500 nueces porque, pues sí, como te digo, eran 100 chiles, pues tenían que irse con bastante nogada. Y a todos nos veías ahí pelando nueces y la convivencia. Yo pienso que eso es muy bonito, que este tipo de comida nos une y nuestra comida mexicana definitivamente une mucho a la familia porque es una cocina muy especial y muy tradicional. Yo la verdad espero que pueda llevar a práctica estos chiles y cuando hagan uno, pues ahí me invitan porque yo la verdad que ya así ponerme a hacerlos como que me da mucha flojera porque hacerlos tú sola como que dices, no hombre, está bien pesado. Pero algún día, un día de estos nos juntamos, cuando ya tengamos nuestra comuna, Arturo, nos juntamos y los hacemos juntos todos. ¿Cómo ves? Ya la tenemos, Lupita, y si lo que falta es traerte para acá. Sí, te prometo que pronto, pronto ya voy a sacar mi visa para irme allá a convivir con ustedes, que los extraño bastante. Imagínate nada más, aquí sí sobran manos. Sí, ya sé. Hay buen espacio ahí donde está la cocina, el comedor. Inclusive hay cocina afuera, si quieres asar algo, ahí se puede hacer una mesa de trabajo. ¿Te imaginas ahora que está agradable el tiempito? Sí, ya sé. Oye, ¿te acuerdas que cuando estábamos acá en México, como también teníamos nuestras comidas familiares y el molito que comimos, y lo que los pastes, como que la disfrutábamos bastante, ¿no? Sí, la idea de veras de la comuna no está muy lejos de lo que andábamos conviviendo, pero sí, es una muy buena experiencia. Podríamos invitar a gente de los que nos escuchan, a ver quién quiere darse la vuelta para cooperar. Oye, comprar la nuez, pero con la cáscara. Y yo aquí ponerte a pelarla. Ya te la venden. Ahorita es tiempo de la nuez. Sí. Tú y no vieron el tiempo de la nuez. Buena idea, Lupita. Sí, fíjate que sí. Oye, fíjate que me estaban comentando ahí, te digo que ahora que les comenté en el colegio lo de que iba a dar la receta de los chiles, que aquí no se consigue mucho la nuez de castilla. Y yo me acuerdo que una vez que sí me animé a hacerlos aquí, la conseguí en Laredo, Texas. Ahí sí, en la tienda esta, grandota, ahí sí fuimos y sí vi la nuez de castilla. Porque sí, aquí en Laredo nunca he visto la nuez de castilla que la vendan. Así es de que no sé si se la tengan que traer del centro de la República. ¿De Sabinas? Sí, porque aquí la nuez que hay, pues aquí tenemos muchísimos nogales, pero esa nuez no sirve para hacer la nogada, porque si sale café la nogada, pues no. Y sale muy amarga. Y la nogada, así como te digo, que se prepara, es deliciosa. ¡Qué bárbaro! Debe estar mucha gente ahorita babiando. ¡Cómo me gusta! ¡Qué buena receta, Lupita! ¿Sabes cuál te va a quedar pendiente para el otro viernes? Sí. Los pastes. Yo sé que tú eres especialista en pastes. Sí, claro que sí. Y si no es muy larga la receta de los pastes, los platicas de las cazueladas, las cazuelitas que te avientas tú de diferentes guisaditos, nos vas platicando. Sí, claro que sí, Arturo. Y ya ves que, pues yo, bueno, la cocina a mí me encanta, me encanta mucho cocinar. ¿Y te sale bien? Sí, y sí, claro que sí, el próximo viernes les comparto los pastes y sobre todo la historia también de los pastes, porque toda nuestra cocina tiene historia. Nada es improvisado. Y también les platico la historia de los pastes. Y claro que sí, algunos viernes también les puedo compartir, les voy a compartir de música. Hoy les pensaba compartir de Bob Dylan, porque ya ves que le acaban de dar el premio Nobel de Literatura. Y pues sí, también me gustaba comentarles esto, pero mira, mi computadora y mi internet como que está fallando y me dio coraje. Y dije, no, mejor les voy a compartir los chiles en hogada. Y yo sé que les va a hacer felices a muchos. Y sobre todo ahorita, que es temporada, porque ya una vez pasando la temporada de la nuez, pues ya es difícil que se pueda hacer este platillo. Y aparte de que es temporada de la nuez, no sé por qué se antoja con el fresquecito. Así es de que está muy a tiempo. Gracias, Lupita. Espérame para que, regresando del comercial, te despides. Claro que sí. Pero vamos ahorita al corte, porque Mix nos pega. Ok. Así es que vamos y regresamos. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Aquí y ahora, una buena costumbre en radio. 91.3 Estéreo 91.3 Una buena costumbre en radio. X H N O E FM 91.3 Estéreo 91.3 Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio. ¿Te gustaría poder respirar bien, moverte sin dolor o bajar de peso? ¿Te gustaría verte y sentirte mejor? El Hospital México Americano, piensa en tu salud. Pregunta por nuestros paquetes para tener la vida que mereces. Una vida saludable. Llama al 454-10000 454-10000 Hospital México Americano, piensa en tu salud. Llama gratis desde Estados Unidos al 1-855-500-9181 1-855-500-9181 Tú decides si quieres disfrutar un nuevo smartphone. Contrata del 26 al 31 de octubre un plan AT&T con todo 649 y llévate incluido un Sony XA. Ven a tu tienda AT&T y disfrútalo. Términos y condiciones en att.com.mx Movilizando tu mundo. AT&T Es tiempo de sorprenderte con un nuevo smartphone. Contrata del 26 al 30 de octubre un plan AT&T con todo 399 que incluye un Moto G4 Play. Ven a tu tienda AT&T y disfrútalo. Términos y condiciones en att.com.mx Movilizando tu mundo. AT&T La construcción de los centros de justicia penal federal en todo México y la capacitación de juzgadores federales fueron solo el primer paso. Ahora es tiempo de consolidar el nuevo sistema de justicia penal con más infraestructura y con jueces y magistrados listos para hacer frente a este reto. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal La Cámara de Diputados a través de la Comisión de Juventud y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al diplomado Liderazgo y Negociación Política que se impartirá del 17 de noviembre hasta el 3 de marzo de 2017 en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036-0000 extensión 5760 Se otorgará constancia con valor curricular Cupo limitado Cámara de Diputados Sexagésima Tercera Legislatura Despacho Contable Chapa Mejorada Ubicado en Reynosa 1212 Presenta Maravillas de la Historia De Tenoch a la Fecha Con Enrique Chapa Mejorada En esta edición nos maravillamos con la historia de la mujer azteca Los datos que existen sobre el rol de la mujer en la sociedad indígena mexicana están en su mayoría filtrados por los observadores españoles presentándose inconsistencia e incertidumbre Así, Mendieta, Zahagún y Motolinía muestran que la condición de la mujer era el sometimiento con respecto a los hombres siendo sistemáticamente sustraídas de toda aquella actividad que implicaba riqueza, poder o prestigio entre las que pudo mencionar el sacerdoto, el comercio y a la guerra Al mismo tiempo, otras fuentes como el Códice Boturini muestra a Chimalma una de las pocas mujeres guerreras Además de poseer atributos de diosas de la fertilidad como parte de la comitiva del Dios Huichilu Postli formando junto con tres varones parte del grupo de sacerdotes guardianes Me despido con un pensamiento de Quique y Mane Si crees que ya lo sabes todo, te puedes morir Despacho Contable Chapa Mejorada ubicado en Reynosa 1212 teléfono 713-1604 trajo para ti Maravillas de la historia con Enrique Chapa Mejorada de lunes a viernes a esta misma hora por Estéreo 91 una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo Estéreo 91 Estéreo 91 una buena costumbre en Radio 91.3 En Laredo, Texas solo un lugar puede brindarte la mejor experiencia en todos los sentidos Salón Chapa donde tu evento se vuelve inolvidable la mejor iluminación el mejor sonido el mejor ambiente solo en Salón Chapa 5904 West, Laredo, Texas Visítanos de 10 de la mañana a 7 de la tarde o llama al 956-237-8482 Los mejores eventos solo en Salón Chapa We are back, ya regresamos This is the night is yours Esto es La noche es tuya We are transmitting live Estamos transmitiendo en vivo worldwide a todo el floboterracio Los dejamos con su anfitrión This is your host Arturo Castro Gracias, estamos de regreso Y mira Amings para que veas que no nada más en tu familia se festejan los cumpleaños así largo Estamos refestejando el cumpleaños de Maggie ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Rosy Rosy Reyes le trajo pastel a Maggie Así es que vamos a tomar pastelito con cafecito ¡Qué rico! Es de tres leches Se me hace que no va a ser cansada Sorry ¿Por qué me hacen eso? Y pastelito con cafecito con miel de agave No, no, esta dieta me está pasando a encantar Yo con pura agüita Mira, volteo y me da muchísimo gusto ver que electrónicamente está con nosotros Anita, la más bonita desde el Metroplex Dallas, Texas Anita, buenas noches Muy buenas noches hermosa gente Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta máquina esta mágica y hermosa noche aquí en la noche es tuya y nos da mucho gusto que nos estén escuchando y nos sintonicen Les mando un saludo pues a Maggie que te está festejando su cumpleaños la hija de Iché Saludo a todos mis compañeros Peter Turo Luquita Rosy todos los que ahí se encuentren y ustedes querida gente qué bueno que están aquí con nosotros Muy bien, gracias Gracias Anita ahorita regresamos tenemos misterios tenemos cuantito aquí hay varias notitas que queremos compartir con ustedes y vamos a platicar de varias cosas también mira nada más la tienes hipnotizada Rosy hipnotizó a Chiquita pregúntale de sus vidas pasadas te va a decir que fue gato en su vida pasada ardilla es una ardilla de Ice Age ah pues ahora para que la disfraces de la ardilla esa nomás de ponerle los colmillos largos y que más nada está idéntica y clavarla en un iceberg no dice Mix que no está bien muy bien bueno déjame platicarles tantito algo de esto creo que fue quien haya sido nos ponen cuál es el origen del nombre de cada estado de México y hay varios que la verdad como para volverlo a hacer vamos el de Tamaulipas como que me quedó de ver dice que Tamaulipas viene del huasteco Tam y Olipo Tamaulipo es el lugar de las cumbres o el lugar de los olivos puedes creerlo en Tamaulipas hay cumbres borrascosas bueno pues ahí está eso significa Tamaulipas Veracruz Toma su nombre de lo que fue su ciudad principal durante la colonia el puerto de Veracruz originalmente este hombre le fue dado a la primera ciudad española fundada en la nueva España por Hernán Cortés en 1519 de forma original como la Villa Rica de la Veracruz donde Vera significa verdadera es decir la Villa Rica de la Verdadera Cruz Jul ese como quiera que sea tiene un poquito más de historia y mira patita Zacatecas su nombre proviene del náhuatl Zacate y significa lugar donde abunda el Zacate la ciudad se fundó en 1531 y es uno de los principales centros de extracción minera en la época colonial Quintana Roo su nombre proviene de Andrés Quintana Roo fundada en 1902 como territorio independiente la región estaba ocupada por pueblos mayas que antes de la llegada de los españoles eligieron ciudades majestuosas como Cobá y Tulum Puebla se deriva de poblado pueblo Puebla su nombre original ciudad de los ángeles angelópolis a Puebla de los ángeles ya que en el castellano antiguo la palabra Puebla significa población o ciudad la ciudad fue fundada en 1531 Dígame Arturo Sí Déjame te comento por qué se llama Puebla de los ángeles A ver ¿Tú sabes por qué se llama así? No Bueno pues es que la leyenda dice que la ciudad de Puebla fue trazada por los ángeles porque si tú vas a Puebla es una ciudad que está perfectamente trazada las calles bien definidas y además por ejemplo es 14 oriente 13 poniente o sea todas las calles son así está perfectamente bien trazada simétricamente y dicen que fue porque la trazaron los ángeles por eso se llama Puebla de los ángeles Mira buena historia ellos si podían ver desde arriba Ándele exactamente muy bien buena 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 explicación Puebla de los ángeles ciudad de los ángeles eso si se oye muy interesante Angelópolis también se hubiera podido quedar también para darle caché como esas ciudades de Superman y todas esas gentes muy bien Lupita discúlpame te pedí que te quedaras para que te despedieras regresando no sé si te quieres despedir pues sí me da mucha tristeza despedirme pero pues ya estamos aquí en el teléfono colgadas verdad y me da también cosa yo los voy a seguir escuchando en la radio porque tú sabes que los viernes sí me puedo desvelar entonces los voy a seguir escuchando en la radio me da mucho gusto participar hoy que ya comienza nuestro fin de semana un besote a Maggie que sigue festejando su cumple ya sabes que seguimos igual orando y echando buenas vibras para tu hermanita y nos escuchamos el lunes con otro tema pues bueno interesante que Dios me los bendiga mucho y que pasen un feliz feliz fin de semana claro que sí Lupita muchísimas gracias hoy sí te volaste la barda con esa receta Mix estaba bien preocupada ahí apuntando todo pero no se preocupen está grabado está grabado el programa pueden ir y regresar y estar apuntando la receta además ¿sabes qué? se las voy a mandar se las voy a mandar a Maggie nada más que ya le dije que hasta el lunes porque tengo que usar una computadora en la que sí me pueda conectar y se las mando para que la suba ahí a Arcanaza claro que sí iba a estar de épico gracias Lupita nos dio gusto escucharte y te vemos el lunes perfectamente que tengan muy bonita noche y feliz fin de semana igualmente gracias buenas noches oye hablando de de recetas este está como para tener mucha confianza ¿no? con un amigo y decirle creo que sí te ruge la buchaca y esta es una receta para eliminar el mal aliento y es un remedio natural necesitas sí que no trae nada de química dos limones una taza de agua tibia media cucharada de canela una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de miel pues todo natural dice agrega el zumo de los limones junto a la canela y la miel en una botella puedes usar bicarbonato si no tienes la miel pues yo usaría todo luego a esta botella agrégale una taza de agua caliente y agítala bastante este resultado lo vas a utilizar para hacer gárgaras con uno o dos cucharadas del remedio por al menos un minuto este será tu enjuague bucal la canela elimina las bacterias del mal aliento la miel la miel tiene propiedades antibacterianas el bicarbonato ayuda a blanquear los dientes y por supuesto el limón aparte de un buen aroma es perfecto para acabar con cualquier bacteria que pueda haber quedado en tu boca cuestión natural está en todas las casas y lo dejas preparado quien sabe no pues prepararlo a diario para que no tengan que estar guardando nada muy bien ok ya saludamos y les recuerdo del astrónomo ruso Igor Ashur Bailey dio a conocer el pasado 11 de octubre el proyecto de formación de un nuevo país que tendrá por nombre Asgardia somos Asgardianos te apuntas Mix quieres irte en un planeta nuevo y bueno no no es planeta es un estado Asgardia no ocupará ningún lugar de nuestro planeta la nueva patria va a ser absolutamente espacial te imaginas que nos diga Mix pues estamos acá desde Asgardia transmitiéndoles espacialmente Mix pero que tal si hay carayoki entonces si tragos coquetos espaciales y carayoki entonces si desde atrás como se oirá un carayoki desde el espacio conforme su creador el propósito del proyecto es crear un espacio desmilitarizado para el desarrollo científico intenta asegurar el empleo pacífico del espacio y resguardar la tierra de amenazas espaciales como tormentas solares cometas y el peligro de infecciones todo lo que vemos de las series de televisión de Star Trek y todo eso las vemos como muy futuristas pero muy más cerquita de lo que creemos ya lo de los telescopios que tienen allá las imágenes que hay de otras estrellas que están todavía pues fuera del vecindario fuera de la la ruta lechosa como se llama el Milky Way el camino lechoso ya ha salido de esto oye no se nos había ocurrido platicarlo pero nosotros creía bueno yo creía que estábamos fijos en un espacio en el espacio como diciéndoles ahí está el vecindario este es el espacio aquí está tu tu planeta y sol y la tierra y todo eso no resulta ser que aparte de la rotación de la tierra del sol de los otros planetas aparte nos vamos moviendo hechos la mocha o sea va el el sol ya se cuenta que avientas una pelota y va la pelota para allá y los va jalando a todos como un cometa y todos alrededor ahí vamos hechos la mocha o sea que pues por eso nos mareamos a veces te lo compro ¿cuánto quieres por él? una lana ¿es llamada? sí te paso la llamada de nuestro amigo Simón no hombre no me digas eres tú Simón 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 buenas noches ¿cómo estás Simón? buenas noches un saludo a todos y deseo que se alivien todos los enfermitos y a la abuelita y a mi señora también que se alivi te digo es de macoya aparte de eso quiero felicitar a los Simones no hombre ¿a poco es su día? sí hoy es día de Simón sí pues yo soy Simón mi hijo es Simón y mi nieto se llama Simón Simónito apenas te iba a decir que bárbaros que falta de creatividad pero no mi papá se llama Arturo yo soy Arturo y mi hijo se llama Arturo así es que y luego deja tú Arturo hay como perros en las colonias muchos Arturo no reconocí la voz que hablaron era Lupita Torís está con nosotros lunes miércoles y viernes y es una colaboradora de nosotros desde hace mucho tiempo la apreciamos mucho a mi me encanta como platica como da la nota deja que escuches las cápsulas que tiene te va a encantar sabes cuál es mi duda es que muchas veces no nos fijamos pero como dijeron está muy bien delineada a mí me gustaría saber allá si es igual que en otros pueblos que yo conozco y ciudades ajá que no sé si sea por ley o no sé en qué se base pero yo me he fijado que que las calles son de de oriente a poniente ok y las avenidas son de sur a norte en varios pueblos que yo conozco ajá entonces allá será igual o en todas partes serán iguales para los Estados Unidos para acá no sé porque no he recorrido pero para acá he visto algunos que así están delineados aquí no creo que sean iguales porque ya si ya ves que pasamos por otros pueblos y están que parece que Guanajuato también callejones y subidas y bajadas no no está cuadrada si no no creo que sean iguales Simón pero la pregunta está muy interesante digo porque yo conozco varias partes y así están de donde soy así están y aquí también aquí siguen igual y si vamos aquí a Laredo Texas la avenida sigue siendo avenida de aquel lado siguiendo la misma línea ajá y las calles allá también si es cierto como dijo aquel la calle street la calle street bueno fíjate que acá lo que sabemos en Estados Unidos es que las carreteras con número par van de oriente a poniente y los las carreteras por la 35 la 85 y todo eso esas van de norte a sur es también un tip ahí para que si vas por una carretera andas perdido en otras GPS te abdujo un ovni te tiraron ahí bueno ya sabes si vas por la 35 vas para el norte o para el sur si es una cosa que me ha llamado la atención será por ley que así sea no creo ha de ser práctico pero no por ley no porque hay otras cosas también que no nos fijamos inclusive le he preguntado yo a ingenieros y arquitectos que dice hasta ahorita que me está diciendo usted don Simón veo eso por ejemplo lo del arroyo del coyote en algunos pueblos otros como en el mío también hay ese ese arroyo pero a nosotros le llamamos allá atajo pero es un atajo porque el pueblo está hacia abajo entonces cualquier lluvia en la parte alta desvía el torrente de agua que caiga y dice un arquitecto dice fíjese que si es cierto yo no me había fijado en eso pero si aquí en otras partes los he visto pero yo que estudié eso nunca se hizo esa pregunta y eso es muy cierto y fíjate Simón de chiquitos decíamos vamos a agarrar un atajo y era cruzar para ahorrar camino un shortcut agarra el atajo y vámonos ándale así oye y en México Simón no es eso porque ya ves que allá están avenidas calles calzadas anillos periféricos y una vuela de cosas atravesadas en la ciudad entonces ahí si no no está oriente y poniente fíjate por ejemplo aquí hay avenidas calles circle drive court boulevard roads sí entonces si es diferente en varias partes inclusive no sé si tengas conocimiento o haya gente aquí de de anáhuac dicen que anáhuac fue al menos se ha contado que es la única ciudad que nació siendo ciudad y eso se debe es que como antes estaba despoblado todo eso al formar un un pueblo ya es que primero es Villorrio Villa Villorrio no sé qué y los pueblos y los ciudades pero eso es de acuerdo al número de habitantes no a otra cosa no a tamaño sí entonces pues aquí se vinieron de a montón en anáhuac y se formó la ciudad nació ciudad fíjate no lo sabía fíjate inclusive no sé si has andado en helicóptero allá arriba hacia abajo se ve como si fuese una 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 rueda de carreta así la diseñaron el eje es el centro de la plaza y las calles o o o vías corren como si fuesen los rayos de de la carreta y luego hay como una circunvalación que forma lo que es la la rueda de la carreta no sé por qué la diseñaron así pero oye simón roma también está si la ves desde arriba todos los caminos van y convergen a san pedro a la plaza de san pedro y se ve que desde ahí de san pedro están para todos lados de la ciudad las las calles por eso dicen todos los caminos llegan a roma que nada tiene que ver con esto porque este es san pedro pero bueno pero fíjate qué curiosidad la tuya y si es buena pregunta pero por ley no creo que sea pero hay que preguntar a mí me llamaba la atención esa si está interesante y fíjate ahorita que hablabas me voy a meter otro poquito perdóname la cuestión de los chiles rellenos si en un centro comercial vi que estaban asando por decirlo así que lo pasan por la llama pero como unos 200 chiles hombre si tienen hacer si es centro comercial es centro comercial con sucursales ah creo que ya los compras quemados te los venden venden en unos bolsitos de plástico ya llegan sudados y ya tú los usas para lo que quieras si si los vi bueno pero para para cuando lo están lo están asando me llamó la atención porque tienen como un tambo de 200 litros con sus tapas y luego malla alrededor con una entrada como si fuera asador ese se cierra y abajo tiene tiene lumbre todo a lo largo y luego tiene como un maneral y le están dando como vuelta como a una tómbola pero ya te digo le echan ahí como unos 200 chiles y ya te encontraron la manera de de hacerlo rápido sin que le estén dando vuelta uno por uno es que el mexicano una cuerda para eso no olvides oye la máquina que hicieron te acuerdas Maggie para asar los elotes que pero es un maquinón una rueda de la fortuna y está vuelta y vuelta y se van dando vuelta los elotes parejitos y se asan perfectamente si porque con todo el calor si pero ese es invento mexicano para hacer los churros también acá no la rifamos las frutitas si no a ver que que quieran hacer de que otro de que otro invento ese te acuerdas oye no te vayas Simón porque te voy a pasar un saludo si hoy vino un amigo se acordó de ti no te vayas vamos a ir al corte y regresamos La noche es tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91 una buena costumbre en radio es una buena costumbre en radio Estéreo 91 una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Estéreo 91 una buena costumbre en radio Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Comparte vida lucha contra la leucemia y otras enfermedades de la sangre ayudar es muy fácil regístrate como donador altruista de médula ósea la donación es en vida no te cuesta no te duele lo que duele es tu indiferencia fundacioncompartevida.org.mx apoyado por Fundación CIR a mí alguien como tú me salvó la vida como parte del programa 100 días 100 acciones el gobierno de la modernidad trae para ti la caravana cultural un espectáculo familiar con números musicales culturales y deportivos este domingo 30 de octubre la caravana estará en las calles General Luis Caballero y Linares en el parque deportivo los girasoles de la colonia Mirador a partir de las 4 de la tarde porque en familia la cultura es mejor no faltes gobierno municipal de Nuevo Laredo más cultura más modernidad la junta la junta ya casi llego ya no llegué espere por favor aquí está mi boleto lo siento joven ya no puede pasar no hola amiguis hola Tere ya nos tenemos que ir nos vemos bueno tomaré mi café sola no te quedes fuera si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás ya no es vigente y tienes que renovarla si no tiene números checa su vigencia en la parte de enfrente ahora que renové mi INE soy parte de las decisiones del país Instituto Nacional Electoral INE detrás de cada número hay una historia que cuenta hablan alumnos de la Escuela Héroes de la Independencia que cuenta con celdas solares en cada mesa poníamos una parafina para que viéramos las letras 20% de la energía total del país proviene de fuentes limpias como la geotérmica eólica hidroeléctrica solar y bioenergía me siento muy feliz porque ahora ya hay luz es como magia lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho gobierno de la república conoce más en www.go.mx diagonal lo bueno cuenta este sábado en sábados de salud recibiremos en la primera hora a directivos de de la fuente grupo insurance que nos hablarán sobre los beneficios de seguros americanos para adultos mayores y en la segunda hora los especialistas de canes nos hablarán sobre gonartrosis o artrosis de rodilla escúchanos este sábado desde las 10 30 de la mañana sábados de salud presentado por farmacia Joparox facultad de enfermería de la UAT y hospital de especialidades los jóvenes están llenos de ideas de imaginación de ganas de sueños pero para poner en marcha todo esto se enfrentan a barreras como la falta de recursos ¿quién le presta a un joven? hoy se han comenzado a eliminar estas barreras ahora con crédito joven pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran y con vivienda joven pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes aún quedan muchas pero la idea es eliminarlas todas www.gob.mx diagonal crédito joven mover a México gobierno de la república media del Rosario Rosales fui a un centro de salud y me hice un estudio y pues me dan la noticia de que es cáncer de mama verdaderamente me sentí cobijada no pasamos a ser un número pasamos a ser personas con un problema de salud acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita infórmate en www.gob.mx diagonal salud lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho Secretaría de Salud gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa para gente con costumbres 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 Estéreo 91 91.3 We are back ya regresamos This is the night is yours esto es La noche es tuya We are transmitting live estamos transmitiendo en vivo Worldwide a todo el Globo Terracion nos dejamos con su anfitrión This is your host Arturo Castro Claro que no Estamos de regreso Simón Sí, le escucho Vino ahora Don Polo Ruiz que platiqué temprano que nos hizo favor de regalarnos esa miel de agave la cual estamos estrenando en el cafecito y está deliciosa Bueno, estábamos platicando aquí con él y nos dijo que tiene una tentación de conocerte y estábamos tratando de adivinar tu edad y que mira se oye como chavo sesentero pero luego sale que tiene como setenta y tantos y yo no creo así es que ponte la mano en el corazón y dinos cuántos años tienes Tengo cumplidos setenta y tres Hombre, no puede ser ¿Dónde está, Simón? Fíjate Simón, entras aquí a un club porque aparte de que esta temporada nos ha ido muy mal porque tenemos mucha gentita enferma también tenemos mucha raza entrada en años en perfectas condiciones ¿Vieras? Me dio mucho gusto ver a Don Polo y me dice tengo ochenta años no, no se los cambio de veras con toda facilidad te vas a donde estaba Don Polo y vas a llegar más lejos todavía y tú te oyes muy bien no sé si no sé si estés bien ¿verdad? Sí, sí estoy bien qué bueno pero no te creas ya corro tres kilómetros y medio me calzo qué bárbaro yo no corro ni las cortinas ¿sabes quién pensé yo que me ibas a decir? yo pensé que había llamado mi buen amigo Ramiro Vela un saludo para él y sus papis yo dije a lo mejor él habló porque siempre nos escucha bueno escucha el programa yo no todo el tiempo hablo pero dice Don Simón estoy pegado a la radio para escuchar a todo el que hable por cierto que por fuera me hizo comentarios acerca de lo que había dicho de acá de la pequeña iglesita que estaba por el arroyo El Coyote y él conoce muy bien por ahí y dice pero no me acuerdo Don Simón sí ahí aprendemos todos sí también ha estado con ustedes Sergio Zapata y Manuel del Bosque Reina sí bueno Arturo no les quito más tiempo saludos no nos quitas y que se alivien todos los malditos muchísimas gracias buenas noches Mix te voy a pasar otra llamadita Arturo está con nosotros la señora Panchita permíteme ahí está la señora Panchita sí verdad señora Panchita buenas noches señor Arturo ¿cómo está? pues puedo decir que bien gracias a Dios qué bueno mire yo viví cinco años en Ciudad Anáhuac porque mi papá era maestro lo cambiaron a ese pueblo es un pueblo cuando llegamos ayer el 49 era un pueblo muy pintoresco muy hermoso pero las calles son redondas se para usted en esta esquina y si sigue así vuelve a llegar al mismo lugar y vuelve a llegar al mismo lugar necesita conocer muy bien para saber a dónde va yo viví cinco años y nunca lo pude conocer si mis hermanos si mis hermanos aún viven ahí todavía en Ciudad Anáhuac pero ya le digo nunca pude conocer Ciudad Anáhuac porque las calles son redondas y no lo llevan a otra parte más de que a donde usted salió ahí y vuelve otra vez ahora hay bastantes colonias bastantes colonias creció bastante como aquí ¿verdad? ahora sí porque una vez fui de visita con mis hermanos y dice vamos para llevarte a que conozcas el nuevo pueblo que dejaste son colonias infinidad pero ya las calles no son redondas para las colonias aquí del poniente pero el centro todo es redondo de la plaza de la plaza de ahí donde está la presidencia luego hay una plaza que se llama Plaza Rosita pero todo es redondo mis hermanos están en medio de las de las dos plazas ¿verdad? pero un pueblo bonito hermoso hermoso que era porque ahora pues no sé estará hermoso como cuando yo lo conocí pero yo no soy de aquí de Nuevo Lareno pero ni a Nahuatl tampoco yo soy de Monterrey nada más que usted sabe el destino nos lleva a donde a donde mejor le conviene ¿verdad? eso y ahorita pues me paso las noches felices oyéndolos a todos ustedes a cada uno de los que habla aunque no hable yo pero soy feliz y mañana sábado me voy a pasar triste porque no está el programa hasta el lunes yo mediante nos volveremos a escuchar que yo los bendiga a todos y los quiero mucho y me encanta su programa porque es algo mucho muy diferente y muy divertido se lo agradecemos mucho de veras buenas noches buenas noches gracias que linda está con nosotros Polo sí oye ¿qué decías del atajo Polo? el atajo aquí digamos que es como cuando sale un atajo de jabalines ándale una sí un atajo de jabalines o lo conocías también como lo que dijimos que agarras un atajo es para cortar camino esa no me la sabía yo digamos fíjate hay que ver a ver si todos los días aprendimos algo sí pues esto de que dice Simón que es lo lo que cae del agua y eso yo no sabía pero si el atajo de jabalines sí lo había sí lo había escuchado muy bien Polo gusto en saludarte a ver si das la vuelta gracias sigo yendo sigo yendo a don Simón sí gracias buenas noches don Polo ahora sí Patita fue agarrar algo para masticar mientras que escuchamos ah tienes otra llamada no ah ok mientras que agarramos el cuentito de Anasiri Santos Anita la más bonita desde Dallas Texas te escuchamos Anita yujuuu pues que que gusto de veras se siente padrísimo que la gente hable y participe nos nos comente todo acerca de sus experiencias es eso es lo mejor bueno yo les quiero comentar acerca de un cuento que ya se los había yo leído pero bueno me acordé este cuento lo platicó una de mis hermanas mi hermana Elizabeth hace mucho tiempo y pues son de los que tengo yo guardados y que y que me hace cada vez que lo que lo leo lo releo me caen muchos veintes y ayer te hablaba Arturo en la noche sobre la buena y la mala suerte pues me me decidí a platicárselo muchas veces nosotros creemos bueno al menos en lo personal yo yo no creo en las cuestiones azarosas yo no creo en la suerte ni en la buena ni en la mala suerte yo creo que todo sucede por una razón no estamos acostumbrados a dividir a separar la energía o el cuento también de los dos lobos en el que decimos alimentamos a cual de los dos lobos alimentamos y al bueno o al malo verdad y no existe la no existe realmente la la cuestión de bueno malo grande todo es parte del equilibrio es encontrar un equilibrio en en la vida si nosotros estamos siempre pensando que hay alguien que nos está moviendo desde arriba con unos hilitos y que y que nos pone trampas a ver yo creo que no yo no lo creo yo estoy segura que yo participo en la vida y mi participación tiene tiene consecuencias cada acción que yo realizo tiene una una respuesta y la actitud es muy importante juega un papel muy importante dentro de este juego que si siempre me voy a tener una actitud negativa pues lógicamente que la vida no va a ser muy grata para mí entonces hay que cambiar siempre la actitud y ver encontrar los retos los verdaderos retos que se nos presentan porque suceden las cosas este cuento así se llama buena mala suerte una historia china habla de un anciano labrador yudo y muy pobre que vivía en una aldea también muy necesitada un cálido día de verano un precioso caballo salvaje joven y fuerte descendió de los prados de las montañas a buscar comida y bebida en la aldea ese verano de intenso sol y escasos de lluvia había quemado los pastos y apenas quedaban gota en los arroyos de modo que el caballo buscaba desesperado la comida y bebida por las que pues puede sobrevivir hizo el destino que el animal fuera a parar al establo del anciano labrador donde encontró la comida y la bebida deseada el hijo del anciano al oír el ruido de los cascos del caballo y al constatar que un magnífico ejemplar había entrado en su propiedad decidió poner la madera en la puerta de la cuadra para impedir su salida la noticia corrió a toda velocidad por la aldea y los vecinos fueron a felicitar al anciano labrador y su hijo era una gran suerte que este bello de joven o sin salvaje fuera a parar a su establo era en verdad un animal que costaría mucho dinero si tuviera que ser comprado pero ahí estaba en el establo saciando tranquilamente su hambre y sed cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para felicitarle por tal regalo y esperado de la vida el labrador le replicó buena suerte mala suerte quién sabe y pues lógicamente que sus vecinos no entendían pero sucedió que al día siguiente el caballo ya saciado al ser ágil y fuerte como pocos logró saltar la valla de un brinco y regresó a las montañas cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia este le replicó mala suerte buena suerte quién sabe y volvieron a no entender una semana después el joven y fuerte caballo regresó a las montañas trayendo consigo una caballada inmensa y llevándole uno a uno a ese estado donde sabía que encontraría alimento y agua para todos los suyos hembras jóvenes en edad de procreación otros de todos los colores más de 40 ejemplares seguían que una semana que una semana antes había saciado su sed y apetito en el establo del anciano labrador los vecinos no lo podían creer de repente el anciano labrador se volvía rico de la manera más inesperada su patrimonio crecía por fruto de un asad generoso con él y su familia entonces los vecinos felicitaron a labrador por su extraordinaria buena suerte pero este de nuevo les respondió buena suerte mala suerte quién sabe y los vecinos ahora sí pensaron que el anciano no estaba viviendo la cabeza era indudable que tener de repente y corajar más de 40 caballos en el establo de casa sin pagar un céntimo por ellos sólo podía ser una suerte pero al día siguiente el hijo del labrador intentó tomar precisamente el guía de todos los caballos salvajes aquel que había llegado la primera vez huido al día siguiente y llevando de nuevo a toda su parada hacia el establo si le domaba ninguna yegua ni potro escaparía del establo teniendo al jefe de la manada bajo control no había riesgo de pérdida pero ese corcel no se andaba con chiquitas y cuando el joven lo montó para dominarlo el animal se encabritó y lo pateó haciendo que cayera al suelo y recibiera tantas patadas que el resultado fue una rotura de huesos de brazo manos pies y piernas naturalmente todo el mundo consideró aquello como una verdadera desgracia no así el labrador quien se limitó a decir mala suerte buena suerte quien sabe a lo que los vecinos ya no supieron que responder y es que unas semanas más tarde el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones pero cuando vieron al hijo del labrador en tan mal estado le dejaron tranquilo y siguieron su camino los vecinos los vecinos que quedaron en la aldea padres y abuelos de decenas de jóvenes que partieron ese mismo día a la guerra fueron a ver al anciano labrador y a su hijo y a expresarles la enorme buena suerte que había tenido el joven al no tener que partir hacia una guerra que con mucha probabilidad acabaría con la vida de muchos de sus amigos a lo que el longevo sabio respondió buena suerte mala suerte quien sabe y es cierto que en muchas ocasiones lo que nos parece una bendición acaba convirtiéndose en una pesadilla mientras que en otras tantas lo que parece un revés quizás nos abre la puerta de una situación que con el paso del tiempo agradeceremos y este es un cuento que realmente merece la pena que pongamos atención nos detengamos a reflexionar de que no existen dos poderes cuando nosotros dividimos la energía no sabemos en qué concentrarnos si es es bueno o es malo lo mejor es decir quién sabe quizás viene lo mejor yo una de las afirmaciones que hago cuando llegan este tipo de situaciones a mi vida es que no existen los poderes sino que existe uno el poder ya de la persona del ser que ustedes crean del universo de Dios y cuando nosotros decimos que no existen dos poderes sabemos que esto no nos va a causar una desilusión y lo que viene enseguida de esto es una agradable sorpresa yo deseo que estos cuentos les sirvan para que reflexionen sobre su vida y si se encuentran en situaciones muy difíciles realmente que ustedes consideran difícil porque ahora sí que cada quien trae en su mente en su ser esa carga y cada quien sabe lo que viene pues ahora sí cargando yo les digo yo les aconsejo de todo corazón que hagan esta afirmación no existen dos poderes existe solamente uno y ese poder cuando nosotros lo reconocemos no nos va a traer desilusión y esto significa que vamos a recibir una agradable sorpresa y qué sucede cuando nosotros nos dicen vas a recibir una sorpresa cuál es la actitud que nosotros tomamos ante ante eso ante esa sorpresa que vamos a recibir los invito a que lo pongan en práctica y van a ver cómo va a cambiar su vida de inmediato muchísimas gracias y continuamos muy bien Anita me encantó qué bonito cuento ¿verdad Rosy? ¿te gustó? así es así es me gustó a mí mucho Anita Anita oye Anita y de esos cuentitos este ¿de dónde son? este cuentito es chino es un cuentito de de china y hace hace algún tiempo mi hermana Elizabeth me lo me lo platicó y pues así en un principio cuando tú te encuentras tan agobiado por situaciones como que te sucede lo que a los vecinos ¿no? pues te traes tan loca pero al final de cuentas te das o sea vas tú cuando se te van presentando experiencias que no entiendes y empiezas a ver que bueno será buena o mala suerte lo que me está pasando quién sabe ¿verdad? entonces te das cuenta que la manera como percibes las cosas cambia completamente sí eso sí depende de cómo tomes las cosas tú si lo tomas positivo pues si es una enseñanza o lección pero si lo tomas negativo pues ya lo puedes ver como muy mala suerte o algo muy malo Maggie es que generalmente cuando decimos buena o mala suerte es como si nosotros ya estuviéramos dándole un significado a nuestra vida a lo que nos sucede como que dices ah yo estoy predestinado a esto yo estoy predestinado al otro pero cuando dices quién sabe quién sabe lo que me traiga ¿verdad? o sea esta experiencia pero yo lo voy a tomar de la mejor manera pues ahora sí que los vientos cambian sí debes decir por algo ha de ser lo estamos viendo en la hermana de Arturo que toma las cosas con un sentido de tan buen tan buen estado de ánimo tan positiva y todo y las cosas resultan mejor por muy malas que sean son mejores gracias la actitud lo es todo hoy pasa una llamada pasa una llamada pasa pasa que pase que pase de nada tú dito bueno sí sí muy buenas noches buenas noches ¿cómo estás señor Arturo? muy bien muchas gracias bendito sea Dios hermanita con mucha actitud bendito sea Dios sí lo escucho todas las noches que dice gracias a Dios ¿verdad? sí gracias primeramente Dios todo tiene que salir bien muy amable pues antes que nada quiero mandarle un saludo a todas las personas que que participan con ustedes a los radioescuchas que que estamos aquí embelesados escuchando el programa porque yo lo he estado escuchando todas las semanas este y y aprendiendo muchas cosas desde luego ¿verdad? y pues también quiero darle un saludo muy afectuoso a mi hermana Ana Siri a mi hermana Mirna a mi madre este y a mi hermano Char pero quería yo también si fuera posible tengo ganas de contarles un chiste claro que sí adelante bueno mire empieza con que está un hombre muy contento empezando su día trapeando el piso de un centro comercial entonces se acerca un borrachito y pues va saliendo de la cantina como acaban de abrir el centro comercial pues lo andan haciendo ¿verdad? y él llega y se acerca al intendente y le dice disculpe usted señor no ha llegado y le y voltea a verlo el señor y le dice ¿quién? disculpe no ha llegado y le dice pero ¿quién? ¿quién no ha llegado? ¿por quién me pregunta? no, 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 no no ha llegado de resto perdón por el chiste pero es un chiste que me contó un hermano en paz descanse hace muchos años y apenas me acordé y me hizo reír bastante muy bueno claro que sí sí hace falta bueno reírse un ratito qué bueno que habla estoy seguro estoy seguro que llegaron todos sus saludos y le agradecemos mucho que nos escuchen todos nosotros además iba a decir también sobre la miel de agave la miel de agave la puede tomar cualquier diabético en la etapa que esté y no le va a subir el azúcar mire qué lindura si uno trae una molestia en la garganta yo la uso mucho una así que que empieza a darme carraspera o que me quiere dar una puntita de una cuchara me pongo tantita miel me la tomo tiene un sabor muy agradable y se me limpia la garganta completamente entonces no le cambia el sabor a las cosas se pueden hacer pasteles dietéticos muchos postres que vemos y decimos ay no pero pues lleva mucha azúcar en lugar del azúcar se puede usar la miel y no le cambia el sabor la acabo de probar en el café y tiene mucha razón no le cambia el sabor no y lo endulza más rápido con más facilidad así es así es y además es muy saludable es incluso saludable hasta para para la digestión es muy buena la miel de agave muy recomendable pues que bueno muchísimas gracias les mando muchas bendiciones muchos besos que el padre creador esté con todos nosotros y pues ya nos oiremos la próxima semana primeramente Dios claro que sí muchísimas gracias nos vemos el lunes nosotros vamos a un corte y regresamos la noche es tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91 una buena costumbre en radio es una buena costumbre en radio estéreo 91 91.3 una buena costumbre en radio xhnoe fm 91.3 estéreo 91 con 50 mil watts de potencia desde venustiano carranza número 3151 polonia juárez nuevo laredo tamaulipas 91.3 estéreo 91 nuevo laredo tamaulipas emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estéreo 91 una buena costumbre en radio en todo lugar y a todo momento las noticias más importantes están a tu alcance en primerahora.com.mx visítanos desde tu celular ipad o computadora y mantente bien informado con primerahora.com.mx con impactantes galerías fotográficas y de video y los columnistas más destacados de la región en todo lugar y a todo momento primerahora.com.mx el portal de noticias de tu periódico primera hora te gustaría poder respirar bien moverte sin dolor o bajar de peso te gustaría verte y sentirte mejor el hospital méxico americano piensa en tu salud pregunta por nuestros paquetes para tener la vida que mereces una vida saludable llama al 454-10000 454-10000 hospital méxico americano piensa en tu salud llama gratis desde estados unidos al 1-855-500-9181 1-855-500-9181 María del Rosario Rosales fui a un centro de salud y me hice un estudio y pues me dan la noticia de que es cáncer de mama verdaderamente me sentí cobijada no pasamos a ser un número pasamos a ser personas con un problema de salud acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita infórmate en www.gob.mx diagonal salud lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho Secretaría de Salud Gobierno de la República este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa nunca alguien como tú se había fijado en mí eras lo que estaba buscando por ti dejaría todo eres más linda que las otras ¿por qué me lastimas? porque vales mucho dinero la trata de personas es un delito que se puede prevenir cuídate ven más allá de las apariencias Comisión Nacional de los Derechos Humanos el mundo ve a México como un gran protagonista de la globalización en el Senado hacemos leyes que protegen nuestros recursos para aprovechar las oportunidades de negocios del mercado mundial y así fortalecemos nuestra presencia en la agenda internacional Senado de la República legislando con visión de futuro 63ª legislatura para gente con costumbres 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 Estéreo 91 91.3 ¿qué pasó, Mix? ¿por qué no estás hablando? ah, pues está ocupada entonces vamos a regresar con esto gracias por regresar con nosotros estamos de vuelta y efectivamente creo que soy un nuevo fan de la miel de agave dice Magnita Serrano dice yo también la uso en todo y como dices no le cambia el sabor a nada no altera los sabores pues ya está no más miel de agave no más azúcar si tiramos el azúcar esta que compraste Magui se nos va a llenar de hormigas sí pero ahí se puede quedar ¿se puede quedar? no, a todos no me gusta ¿qué? la miel de agave fíjate que podemos hacer un experimento si te piden café les preguntas que cuánto es de azúcar y les pones miel de agave a ver ¿quién dice? este no sabía azúcar está desabridor pero si es alérgico se demora si es argélico ajá ni modo ¿quién le manda? ok claro que no bueno entonces no y saludos si no son alérgicos al tequila no son alérgicos mi amigo ni me digas que se puede endulzar el café con tequila porque ya valí no 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 que bueno magnita teníamos muchos años de no escucharte que bueno que ya regresó por esto a su casa 9.56 sin ningún motivo aparente saludamos a don jelipe allá por los houston texas ¿qué más teníamos pendiente magui antes de ir son las 9.56 no sí tenemos mucho tiempo vamos bien ¿perdón? en serio vamos bien eso si no nos habla don jelipe porque creo que estamos batallando para salir en tuña de verdad también este sí jelipe perdón ¿verdad? es que te escribe a ti y a mí sí aquí no me ha escrito todavía a mí tampoco pero no tarda muy bien bueno déjenme les platico antes de ir con patita me pusieron algo aquí que la verdad no sé de qué se trata que es que las células del cuerpo emiten luz entonces es uno de los descubrimientos más poéticos de la historia de la anatomía las células son como pequeñas estrellas y al morir intensifican su irradiación de luz otra vez mixto te estás asando no puede ser mucho calor oye un saludo muy especial para todos ustedes para todo el equipo de la señora María Luisa ella nos escucha en Laredo, Texas y este me pregunta oiga dónde compró su traje de gatubela oye dónde lo compraste acá acá en una tienda de acá de acá muy bien fíjate que la gente de aquí piensa que es muy carito pero si lo conviertes en dólares te salen más caros allá como uno setenta y cinco ¿no? ajá y anduvimos viendo disfraces muy bonitos muy este modernos pero cincuenta sesenta dólares setenta dólares y sube para arriba sube 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 y acá es una locura sí y acá ese me costó pues casi quinientos así es que no se me hace no se me hizo tan caro comparando los precios de allá y digo para un disfraz que vas a usar una vez ajá bueno ya este este tipo de disfraces pues como es completo trae la máscara y es este así como que sí sí hasta el cuello y las maneras pero lo vas a usar de pijama podría ser fíjate como un mameluco aunque puedes decir no dormí bien porque se me enredaba la cola y ahí la gente va a empezar a pensar mal y no pues es un disfraz de gato verdad y trae su cola verdad de gatita sí que por cierto medio incómodo medio gatota medio incómodo para sentarte porque o sea como que ay ponte si me estorba la cola sí ahora sí literal me estorba la cola pero muy bonito oye aves como dice el folclor mexicano ¿no? ¿cómo? en esa cola sí me formo oh oh bonito en la de la gatubela déjame contesto mejor por favor contesta ok mientras hoy esperábamos que diera la vuelta la señora Celide pero están cuidando a Georgie esperemos que esté muy bien dijo que salió como un millón de medicinas no un millón de dólares un millón de medicinas pues que se las tome todas pero que se cubren y tenía la intención la señora Celide de dar la vuelta hasta el día de ahora pero no se puede y nos encontramos y la estaba dejando para comentarlo con la señora Celide pero está muy bueno es cuando sucede o qué es lo que sucede cuando una escuela deja de castigar la lógica del castigo es ciertamente ciertamente cuestionable especialmente cuando se pueden realizar actividades formativas mucho más positivas que sirven para mejorar holísticamente la conducta holísticamente holísticamente ¿habías oído algo así Anita que en lugar del castigo la escuela esté consiguiendo mejores conductas por la holística? yo había escuchado que es a través de la meditación ok que los están enseñando a meditar pero si son unos demonios no mande mande ah no ok acá estábamos batallando pero si son unos demonios ahorita dime te tengo una llamadita ok muy bonita te vamos a ver esta llamadita permíteme Anita te va a encantar esta llamadita porque buenas noches te voy a dar una pista a ver si le atinas a saber quién es esta llamada ok ahí te va por lo regular pones tu despertador para poder escuchar no me digas por lo regular don Alberto escuchas su programa don Alberto no me si es me hicieron la noche que paso mi buen amigo Arturo Castro Alberto de León caso nada mas como estas mi buen amigo muy bien don Alberto y tu también pues como siempre siempre las oportunidades que tengo de escucharte me da mucho gusto escuchar tu programa como siempre muchas gracias Alberto ya sabes que yo también estoy al pendiente y de metiche también porque hay veces que me descuelo ahí al programa no hombre como creen metiche nunca siempre siempre se hace más o menos con tus comentarios y tus intervenciones muchas gracias Alberto donde andas que se oye en que cantina andas no fíjate que las cantinas no duran mucho ando acá en Laros Texas y pues te hicieron temprano así que pues no no la verdad no ya vas de regreso si ya vamos de regreso fíjate que estaba escuchando tu programa y hace un un rato estaba una persona platicando de una iglesia que estaba ahí por el arroyo del coyote efectivamente bueno hace un tiempo salió un reportaje acerca de la capilla que está en la carretera nacional adelante del kilómetro 26 que es de San Judas no sé si te recuerda si ajá una capilla que hace poquito precisamente y por eso recordé cuando hablaron de la iglesia me estaba acordando y salió este reportaje de la capilla o pequeña capilla que estaba ahí que quedó con la regularización de la carretera de la supercarretera que se hizo privada quedó prácticamente en medio en un terreno prácticamente federal federal y esa esa capilla me llamó mucho la atención se comentaba en el reportaje que pues no se sabía de ciencia cierta cómo es que había llegado ahí y que si tenía 80 años y que si tenía 90 años y que la realidad de esa capilla nada más para comentarlo es que se hizo en 1968 y era la entrada del rancho de mis papás o el rancho de nosotros que era el rancho de los negritos y pues obviamente esa era la entrada del rancho esa la mandó hacer mi papá y mi mamá en esa época para celebrar todos los 12 de diciembre guadalupanos al fin y celebrar en esa capilla la fecha conmemorativa de la Virgen de Guadalupe los 12 de diciembre y después obviamente se le fue dando primeramente fue la capilla del trailero en realidad primero fue la capilla del viajero después se le hizo el nombre de la capilla del trailero y después cambió a ser la capilla de San Judas Tadeo pero en realidad no es de que haya llegado por sorpresa o que haya sido de 80 después del 68 nada más para el comentario porque se decía que no se sabía a ciencia cierta cómo había llegado esa capilla ahí en medio si no 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 ya ves que estaban aquí los comentarios y nadie sabía buenísima historia de primer mano mira que buen detalle todavía conservamos los libros de registro Arturo de esa época de esa época de los 60 en donde la gente llegaba y se registraba en un libro y había visitantes de Japón de Alemania y de pues de muchísimas partes que se iban registrando en la capilla y que iban dejando plasmado algunos recuerdos o algunos pensamientos en en el libro de registro y pues todavía se tiene ahí en en el registro de de ese libro pues muchos pensamientos de de los viajeros yo creo que ya no se acostumbra o ya no se hace pues porque no tienen en donde si pues es que pues ya se roban todo mi querido Arturo eso si yo sé quien se puede volver loco con un libro de esos don Raimundo Ríos Mayo ah fíjate que la vez pasada tuve la oportunidad de poder platicar con él ahí también en el programa este que nos estaba escuchando y pues obviamente le mandamos un saludo muy afectuoso no se lo pierde y a lo mejor se lo voy a pedir a mi mamá para para y está muy interesante digo con todo lo que viene y con todas las muchas fíjate que hay había hasta memorias de personas que viajaban y ponían anécdotas en el libro eh que habían parado en esa capilla para rezarle a algunos de los santos que estaban en en la capilla principalmente de San Juan y que por alguna cuestión pues se les hizo algún tipo de milagro o algún tipo de este de no sé de alguna situación que les favoreció y ponían algunos pensamientos cuando venían de regreso o viajaban a Monterrey o hacia el interior de la república se volvían a parar y volvían a poner otra vez todo tipo de comentarios muy bien bien interesante que está lo del libro pero pues nomás para hacer la aclaración porque pues se quedó siempre con la duda y muchos comentarios de que pues no se sabía ciencia cierta cómo es que había aparecido una capilla en medio de la carretera y fíjate como dices era para los doce de diciembre para la guadalupana efectivamente este ahí era la entrada del rancho de nosotros de la familia y se llamaba los negritos y ahí pues era la capilla para festejar a los empleados del rancho a los vaqueros y se invitaban a todos los a todos los vecinos de los ranchos vecinos a celebrar el día de la guadalupana y estaba esa capilla y te digo primero se llamaba la capilla del viajero porque pues prácticamente para eso era estaba precisamente en la pasada en la mera pasada cuando era la carretera antigua y hace después se le cambió a la capilla el trailero por la cantidad de trailers que se iban parando y que se iban haciendo ya desde un punto de parado obligado para muchos trailers hasta que después ya cambió y bueno se hizo la supercarretera y quedó en medio y fue cambiando hasta la que es hoy la capilla de San Juan A mí me tocó Alberto con un amigo muy devoto de San Juan de Astadeo que llegó a dejar una botella de vino no sé decirte tequila no sé qué sea y dinero no me creas pero me asombré porque pues quién recoge ese dinero no sí y dice en un principio hablando de los 70 60 lo que se recolectaba en esa capilla iba y se entregaba precisamente el 12 de diciembre a la iglesia de Guadalupe en la colonia Hidalgo después del 12 de diciembre todo lo que se recaudaba en el año después del día de la Virgen de Guadalupe es decir el 13 o el 14 iba y se entregaba todo lo que se recaudaba en el año a la iglesia de Guadalupe ahí en la colonia Hidalgo pero después pues empezaron los saqueos y los robos pues en plena carretera ya entrando los 90 o los 80 digo los 70 a mediados de los 70 80 y bueno pues ya se empezó a cambiar la cosa inclusive que ahora pues ya hay otra capilla del otro lado una réplica de la capilla del otro lado y pues ya realmente se le tiene que poner pues candado y una bola de cosas porque pues ahora realmente ya no se respetan pues ni los santos no ni el arte santo en esa ocasión si me dijo mi amigo dijo no lo vas a creer lo que dejes ahí lo deja la gente es tanta la devoción que no hay ningún problema y no sabía yo eso que iba a dar a la iglesia que buena historia si no ahorita cargan contigo te dejan recados ¿no? a San Judas Tadeo cuando cambias una imagen grande y dejas una chiquita háblale a tu papá quiero hablar con él exactamente pues mira mi Arturo nomás quería comentarte que como siempre muy entretenidos excelentes tus programas como siempre con muchísima variedad tus comentarios y obviamente pues la entretención siempre está en el mejor de los límites te mando un abrazo mi querido Arturo muchas gracias Alberto y ya sabes ponemos despertador para escucharlos a ti y a Gisela y me da mucho gusto escucharte durante los días las intervenciones del diario y del dólar y que te andas peleando ahí para que la carretera la hagan de cemento no de no hombre que bárbaro es un batallar pero bueno te oigo un batallar y ahora lo que sigue ahora para los discapacitados Arturo mira esa es la próxima mira ahora para los discapacitados tú andas comprando puros problemas grandes tú no te vas a lo chiquito hay que entrarle hay que entrarle Arturo porque si no pues así se quedan las cosas y pues no abona nada es cierto nos da gusto que estés ahí viendo y diciendo las cosas que nosotros vemos pero no decimos nada así es que nos da gusto que estés ahí gracias Alberto que gustas Arturo felicidades que sigan los éxitos un abrazo excelente programa gracias buenas noches buenas noches don Alberto de León Caso una institución en Estéreo 91 programón y aparte bien metido en lo que sabe que bueno porque uno no pone en orden las ideas para poder hacer lo que hace Alberto se avienta con cartas a la presidencia pero muy bien explicadito como para que te te tomen en cuenta que tomen en serio lo que estás diciendo muy bien redactadas Arturo yo lo escucho los domingos ¿verdad? un gran programa sí lo mejor el domingo sí y Gisela también ahí está es una pareja perfecta para comunicación y bueno parecen cebollazos ¿verdad? pero pues es la verdad así es que ni hablar gracias don Alberto y para toda la familia de León Caso muy buenos amigos ahí entre entre toda la familia Mix por favor con seriedad al asunto ok yo sería 10-13 sin ningún motivo aparente saludos don Felipe sí tienes a la mano tu tu teléfono sí tenías de los 10 inventos mexicanos creo que había uno de lo de la tinta del dedo para cuando votaste qué onda con eso de los 10 inventos mexicanos más importantes tenemos la televisión a color ah sí cómo no mister Camarena sí en el 39 y el 40 Guillermo González Camarena inventó el sistema y luego lo patentizaron en el 42 y le hicieron mejores en el 60 1960 ¿en Estados Unidos? sí en Estados Unidos luego también la píldora anticonceptiva la píldora anticonceptiva fue Luis Ernesto Miramontes mexicano todo esto son mexicanos qué barba la pinta indeleble esa la sustancia se impregna en las células de la piel y permanece hasta 24 horas ese también por el ingeniero Filiberto Vázquez Dávila esos la pintura antigrafiti ese también la pintas y lo que le vayan a poner de graffiti se retira fácilmente sí se puede del ETHOM 300 la máquina tortillera esa es fabulosa Everardo Rodríguez esta me encanta Arce y Luis Romero como el ruidito de las máquinas de las tortillas es igual en todos lados en todos lados ahí el sistema de la tridilosa este sistema estructural que permite el mixto acero y concreto creado en el 66 por Heriberto Castillo hoy hay varios Heriberto ahí reduce la cantidad de material empleado sin perjudicar la firmeza de la estructura mira el fierro esponja la empresa Gil se desarrolló en el 57 el primer proceso y fue por Juan Guillermo de Villasana el concreto traslúcido por Joel Sosa y Sergio Galván todos mexicanos ese está bien mono es el flotador el de los los baños tan importante por José Antonio de Alzate esos son los 10 más importantes todos mexicanos se los debemos de mandar a Trump fíjate que si no nos imaginamos lo importante que es un pues un invento de esos tan sencillo como el flotador del baño no si tan sencillo como los que los que tapan el el sol te puedes saber que chiste tiene pues no lo inventaste tú no hay muchas cosas no este no fue un mexicano pero algo tan sencillo como el que inventó el clip para las hojas de las oficinas hazme el favor se hizo millonario bueno ahí creo que hay otra historia creo que no se hizo millonario él como siempre lo pasó más adelante creo que vieron como 20 dólares y el que lo patentó patentó y lo destruyó y todo eso ese sí nunca falta pero bueno que traen ustedes con el árbol de pirul decíamos eso verdad que teníamos que ir a donde a a náhuac o a donde te dan una a gustamante a que nos den una barrida con pirul pero si nos si nos acabamos una hectárea y nos dejan como santo cristo en semana santa a puro pirulazo porque creo que te tienen que verdad dar es tan mal que lo diga porque recuerdo lo que dijo don jorge santana pero aquí abunda el pirul no puede ser el pirul o los malas suertes no el el árbol es endémico de aquí de zacatecas ah y contigo yo clico acá en el areo porque aquí no más puro chaparro prieto es que ya ve que dice que se lo palmearon aquí ah si es cierto si es cierto lo pusieron morongo pues eso es por no preguntar pero bueno esperemos que haya otra manera de pasar pues que será esto una una racha sí porque están enfermos todos hombre una mala racha si fuéramos equipo de béisbol estuviera jugando la banca nomás verdad hoy no más aquí te los vas mala noche no muy bien fíjate que también ahorita que estabas diciendo lo de los concretos no sé si sea mexicano creo que sí pero igual un concreto que absorbe la luz durante el día y en la noche lo saca como si fuera una celda solar entonces se ilumina y puede servir para muchas cosas sí hay varios inventos hay que los vamos a ver en un futuro ya que se estén usando otro tipo de energías así es de que sí vamos mix te veo bien preocupada te estás enfermando y es viernes mix ya tragos coquetos no digas eso ok según mix vamos al corte vamos y no se vayan porque regresando vamos a los misterios de lo cotidiano la noche es tuya es una producción de arcanaza para estereo 91 una buena costumbre en radio compartiendo tu vida vida y con una buena costumbre en radio 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 estereo 91 estereo 91 una buena costumbre en radio estereo 91 x h n o e m f m f m 91.3 estereo 91 con 50 mil watts de potencia radio desde venustiano carranza número 3151 colonia juárez nuevo laredo tamaulitas nuevo laredo tamaulitas estereo 91 una buena costumbre en radio emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de radio y televisión hola soy arturo y yo soy ricardo y somos empresarios como ana y magui pepe y toño emprender te puede parecer arriesgado pero si haces lo que te gusta te dará muchas satisfacciones méxico necesita más y mejores empresas para generar más empleo decidete emprender visita pepeytono.com radio y televisión mexicanas consejo de la comunicación voz de las empresas el gobierno de la modernidad te invita al tradicional festival de la catrina dos mil dieciséis este sábado veintinueve de octubre desde las cinco de la tarde en las instalaciones de la explanada independencia del palacio federal disfruta del festival del tamal el mejor disfraz de catrina altares y mucho más festival de la catrina dos mil dieciséis vive nuestras tradiciones gobierno municipal dos mil dieciséis dos mil dieciocho más modernidad la defensoría electoral para pueblos y comunidades indígenas del tribunal electoral del poder judicial de la federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político electorales tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica para elegir órganos de autoridad conforme a tus propios sistemas normativos internos 20 años protegiendo tus derechos políticos mejorando nuestro nivel de vida costumbres estereo 91 una buena costumbre en radio ya regresamos Arturo pero si me permitas fíjate que quiero hacer una invitación ¿me permites hacer una invitación? mira ayer les estaba platicando a las de ángeles nos está invitando a la iglesia divino redentor esto está en 1602 García este sábado 29 de octubre a las 6.30 de la noche no te lo pierdas esto es para apoyar a las personas que están diagnosticadas con cáncer así es que usted asista por favor esto va a ser en la iglesia divino redentor en 1602 García sábado 29 de octubre a las 6 y media de la tarde vamos a apoyar va a haber un testimonio en este evento de de Yanira la Randel así es que asista usted a las de ángeles sábado 29 de octubre el día de mañana en la iglesia divino redentor este va a ser una misa anual así es que asistan por favor apoyemos a esta organización llama ya llame ya vaya ya gracias me regañaron que por qué ándale que está en silencio y luego mix está pintada o qué yo estoy platicándoles aquí verdad sí es lo que yo estoy invitándoles yo estoy invitándoles bueno gracias mix lo que pasa es que tú lo que quieres es enseñar ese atuendo que traes este día de hoy por eso te paras su ajili luego cómo se llamará esta túnica africana su ajili traes tu ajili su ajili pero es tuya tu ajili bueno vamos con patita tenemos misterios de lo cotidiano gracias patita adelante bien pues ayer estaba usted diciendo que la nasa era quien quien había se había encargado del de lo del velcro y es que pues prácticamente eso nos hicieron creer pero como le decía así ya corroborando bien bien el ingeniero de origen suizo George de maestral o de mestral él disfrutaba mucho salir a cazar y una mañana del 41 cuando volvía del campo acompañado de su perrito pues se dio cuenta precisamente lo difícil que le resultaba a él desenganchar las flores de cardo él es un cardo alpino de sus pantalones y del pelo de su perro sorprendido más que nada por la tenacidad de aquellas florecitas las separó con cuidado de la ropa para observarlas en el microscopio fue entonces pues cuando descubre el motivo por el cual se pegaban con tanta insistencia las flores estaban rodeadas de una multitud de ganchillos que actuaban a modo de resistentes garfios y de esta forma se adherían al pelo de los animales y de los tejidos los expertos textiles pues se mostraron escépticos solo un tejedor de lion pues le consiguió producir dos tiras de algodón una con ganchos diminutos y otra con ojales aún más pequeñitos que al apretarlas una contra otra conseguían adherirse sólidamente entre sí y que se separaban al tirar de ellas como el algodón se desgastaba enseguida se sustituyó por el nylon entonces fue a mediados de la década de los años 50 cuando el invento ya se registra como velcro o velurus terciopelo y crochet que el crochet pues le dicen más que nada al ganchillo con el que se hace el crochet y en 1959 los telares empezaron a fabricar ya pues 70 millones de metros de velcro al año así que en 1951 se presenta la solicitud de la patente en Suiza y le fue otorgada cuatro años después en el internato pues fue haciendo lo propio verdad que varios países en Europa y Norteamérica abren las puertas a conocer a este cierre sin cierre y pues realmente le costó trabajo introducirlo en la industria textil pues ya que pues más que nada pues ya ya se habían hecho otras cuestiones con el mismo sistema y no habían sido tan tan exitosas pero recién aquí es cuando aparece el cuento de la NASA porque durante la década de los años 60 la industria aeroespacial comienza a aplicarlo pues para facilitar el acto de ponerse y sacarse sus aparatos digo perdón sus aparatosos trajes y pues a partir de entonces les tomó pues más que nada respeto y fue tomado ya por muchas personas como algo realmente necesario y sobre todo viendo que resolvía muchos problemas a los trastornautas en sus vestimentas de la misma manera durante sus misiones espaciales pues los tripulantes comienzan a utilizar el producto para fijar sus artefactos ante la ausencia de gravedad aquí pues ya todos comenzaron a verle mil aplicaciones domésticas y así es como se masifica el uso y se genera la creencia errónea de que fueron los ingenieros de la NASA quienes inventaron el velcro lo que definitivamente lo vuelve mucho más todavía más importante pues fue que en 1978 pues caduca la patente de de mestral que es de este suizo y ya se permiten múltiples imitaciones bajo costos originados sobre todo en países asiáticos y pues así fue como nace y se populariza el velcro y ha hecho lo correspondiente pues se justifica que el ingeniero suizo realmente fue quien se dio a la tarea de confeccionar esta esta pequeña cintita estas dos estas dos pequeñas cintas que han solucionado muchísimos problemas sobre todo hay muchísimas aplicaciones del velcro que no las vemos tan cotidianas y sin embargo están presentes en nuestra casa pero sea el por mayor por ejemplo fíjense que uno primero da cuenta pues últimamente que está con los celulares se da cuenta que por ejemplo los cargadores suelen traer una cinta velcro para que usted enrolle perfectamente su cargador y lo sujete con esta cinta o las laptops también traen en sus cargadores justamente este tipo de cinta para empezar ahí es como como lo vemos habitualmente también pues lo vemos que a las mamás de nuestra época nos fascinaba el hecho de que los niños a sus tenis pues ya se abrocharan con velcro porque ya no había el riesgo de que se dejaran las agujetas sueltas o que fueran a pisar una cinta y se cayeran e incluso pues a facilitarles a los niños enseñarles ellos mismos a ponerse sus tenis y ajustar el velcro tan sencillo verdad como poner una tirita sobre otra y resultando pues realmente increíble la resistencia de no abrirse de no soltarse ese tenis lo vemos también como en todos los equipos deportivos poco a poco se va instalando aún así pues también este creyendo con la idea de que pues no iba a aguantar la resistencia y sin embargo siendo tan eficaz en muchísimas cosas y sobre todo pues en el tiempo en los trajes que se requieren ahora pues otro aplicación pues muy muy usual para los las personas que que realizan para los strippers o quienes tienden a despojarse rápido de su ropa pues qué mejor que unas buenas tiras de velcro a lo largo de unos pantalones ceñidos que van a ser retirados con muchísima facilidad para fascinación de ciertas damas que les gustan invitarlos en las despedidas de solteras o viceversa caballeros que les guste que las damas también hagan eso en las despedidas de solteros o en otro tipo de espectáculos también vemos el velcro muy importante nuestras sombrillas antes era difícil cerrarla y andar batallando con el botoncito de apachurrarlo y todo ese que hace presión y sin embargo ahora pues mucho más fácil con el velcro porque nada más usted le enrolla y fácil se adhiere también vemos el velcro en muchísimas otras aplicaciones que lo van de una forma ya mucho más grande porque antes estaba limitado a centímetros las tiras hagan de cuenta que era una forma estándar de conseguir la tirita y luego era bastante costoso debido a la pues precisamente por la patente que no vencía que fue hasta después de los prácticamente de los 80 cuando empieza a masificarse el uso del velcro pues realmente era un objeto muy valorado ahora pues ella incluso su extensión y su fabricación es tan grande que por ejemplo a usted para tomarle la presión prácticamente utilizan el velcro usan bandas que se adhieren con este mismo sistema para tomarle a usted la presión y soportan justamente el hecho de que se va se van acumulando la cantidad de aire y se mantiene perfectamente bien sujeto las fajas que maravilla porque ya no hay que andar enganchando cosas ya no hay que estar enganchando ganchito tras ganchito ya no ya simple y sencillamente si usted es de las personas que dice bueno voy a reducir tal tus kilos poniéndome esta faja para hacer ejercicio y ya no tiene que ser exactamente de su talla incluso ya se puede dar el gusto de variarle una o dos tallas porque tiene esa facilidad de que justamente el ajuste que da el velcro pues facilita la cuestión de la medida también en lo que menos se lo imagina uno está el velcro presente como lo vemos en muchísimas partes por ejemplo hay que esa práctica prácticamente pues digamos que es parte de lo que se vio en la NASA que tendemos a colocar velcros donde querramos sujetar algo y que no se caiga y sobre todo pues desafiando la ley de la gravedad porque pues si ya lo hicieron los de la NASA que no podamos hacerlo nosotros también esa es otra forma en la que vemos normalmente la forma de aplicarlo ya se vende en tilitas que usted puede desprenderle una tira adhesiva con un es un es un adhesivo muy bueno pegarlas y utilizarlo o bien comprar ya por metros las tiras y coserlas perfectamente porque no representan realmente una tarea difícil y ni para la máquina de coser el entrarle ya a ese nylon ya realmente no incluso no requiere una aguja especial ya la misma aguja sencilla de siempre perfectamente puede coser cualquier tirita de velcro para todos por ejemplo todo lo que tiene uno que sujetar por ejemplo los termos también que ya tienen otro avance que vienen esas bolsas térmicas también vienen sujetas justamente con una tira de velcro o haciéndose perfectamente del velcro en los automóviles no se diga en los automóviles vemos la gran utilización sobre todo en las bolsas laterales en las bolsas que van atrás de los asientos justamente la mayoría están provistos de velcro porque eso aparte de que reduce el costo tiene una pues una maniobrabilidad mucho más amplia que el hecho de estar abotonando algo o sujetando o ganchando entonces el velcro pasa a ser de un simple descubrimiento a ser un gran gran objeto de uso cotidiano gracias pati pati me permitas aportar un poquitito bueno mira yo quiero platicarles un poquitito referente al tema de pati porque fíjate pati que nosotros en la escuela utilizamos mucho el velcro lo utilizamos tanto como para actividades con los mismos niños como para manualidades y fíjate que hasta nos sirve para que utilicen este tipo de son dos texturas distintas así es que lo utilizamos para que toquen de la parte suave y la parte rasposita entonces eso nos sirve también para que el niño toque las texturas y está súper súper interesante pero si me permitas Arturo te tengo en la línea este quiero platicar más pati contigo de esto me encanta me encanta me recordé muchas cosas está con nosotros en la línea el señor Martín Araiza y fíjate Arturo que él nos va a platicar un poquitito porque él anda allá en la San Judas Tadeo en la iglesia y dice que ya comió algo muy rico a ver adelante don Martín buenas noches muchas gracias buenas noches a toda la auditoria de aquí de TN91 y a todas las personas que están escuchando esta noche Arturo Castro por muy buenos en el programa ya sabes que siempre estoy al tanto muchas gracias que andas allá que comió en la iglesia cuéntanos si estábamos lo que pasa estábamos en la iglesia ahorita y luego regresamos acá a la casa e hicimos una discada una discada ya sabes que le que bárbaro un revoltijo de todo y esta pues es una toqueta de harita salsa y todo y no y estamos con el dolor ahorita llegaron todos los vecinos de acá porque estamos como no póngale más agüita al Carlos lado porque claro que no le pusimos más este jugo de tomate y todo no no bien rico bien rico bien sabroso y este y pues pues ahí me dejaron que sale de topea de fin y ahorita lo hice y dije ahora le haitá para completar bien rico bien padre qué bueno Martín ese olor de en la discada es más fuerte que las campanadas para ir a misa sí cómo no y ahorita estamos esperando porque nos invitaron para los matajinos ya que hoy es el día ah sí el día el día adecuado y pues le dije bueno pues tengo un bebé y ahorita vamos y pues ahorita vamos pues nos va a estar buscando que cargan los matajinos para que sigan bailando y pues ahí estamos así el cañón y pues ahí se le gana qué bueno lo da mucho gusto pues mañana también es día importante para la iglesia de Aulerio Guadalupe School acá en Laredo, Texas porque por primera vez los niños van a recibir la antorcha de la guadalupana van a hacer historia no, no algo muy bonito muy hermoso no, no no, algo histórico muy bonito siempre como quiera fíjese no es por nada pero este pues yo me quedo pensando digo ay digo no pues qué cosas tan bonitas que estar acá bueno siempre estoy al tanto porque me espero que no sé si estuve y estamos y todos alrededor entonces ahí me dicen no pues yo participo o sea tengo mi granita de arena pero ahí estamos ¿cómo siguió su hermana? o sea ya no saliendo un poquito el tema pero muchas gracias por preguntar mira para mí ha sido un ejemplo porque la teníamos como la bebé ¿no? la hermana chiquita siempre hemos sabido y contamos que es muy inteligente pero para otras cosas ya sabes no son muy buenos y aquí la está llevando mi hermano pues yo yo lo que diría es que es un mutadón y pues claro esto es su familia es su hermano y dice no no yo mi mamá y le hay que echarle ganas y que le eche adelante y todo eso porque pues en realidad la familia es lo primero siempre es lo primero pero sí muy contentos porque está muy positiva muy bien le está dando ganas me da mucho gusto haberlo este pues contratado y que hable en persona conmigo y siempre al tanto y siempre nos conecta hacia el futuro gracias Martín sí verdad muchas no nos da mucho gusto en realidad este conectarme con usted y pues en realidad tiene un elenco pero hermoso muy bonito y y en realidad pues cada nos conquista con cada frase con cada cosa nueva que hay en tu programa y en realidad me siento pues bien agradable y pues no, no, no casi no me lo pierdo porque la mente es tuya y es mi hija gracias gracias Martín te lo agradecemos mucho en realidad pues estamos muy agradecidos bueno hay muchas personas que me dicen quiero hablar le digo pues ándale aquí estamos bueno Martín pues aquí estamos muchísimas gracias Martín está bien hermoso hermoso que bueno que te guste es algo muy conquistador muy tranquilo te da una una tranquilidad y aparte de eso te da alguna reflexión que tú quieras saber y que te da el punto que tú quieres llegar es hermoso para mí yo me siento bien me agradable a veces no me lo puedo explicar cómo se lo puedo explicar a la gente pero lo siento bien es satisfactiva satisfactiva bueno bueno no se lo puedo decir pero me siento satisfecho esa era la tarea me siento satisfecho y estoy bien agradable o no algo hermoso y ojalá que dure mucho este programa porque es un programa muy bonito para comprender y reflexionar muchas gracias Martín te lo agradezco mucho y aquí estamos para ustedes te lo agradezco mucho y pues la noche es tuya gracias Martín que estés muy bien ah oiga y me estaba preguntando si era algo de Raúl Araíza son primos míos de veras el negrito mira que bien me cae muy bien el negrito Araíza si si es mi primo retiradito pero si estamos nos hemos hablado y todo esto que bueno no se lo digo es mi primo retirado mira que quede todo en familia gracias Martín pues hay que echarle muchas ganas y estamos muy bien agradecerle hoy días a Juan Estadeo hay que echarle muchas ganas a todos los católicos que creemos de verdad de verdad en los santos y los que no allá hay que bueno gracias Martín bendiciones bendiciones para todos buenas noches para todos gracias y a mi a mi también que Dios me la bendiga gracias Martín no eres una linda persona no no nos conectas a otro mundo pero aquí estamos muchas gracias Martín gracias buenas noches ok oye me da mucho gusto pasar ahora sí que pasar el recado el dato el dato y esto es lo que dice Anita este es el el recado de hora que me da mucho gusto temprano le pongo que cómo va y ahorita me contesta dice cansada me van a cambiar de cuarto para más terapia y habla hipnosis medicina integral acupuntura bañarme escalones todo lo más todo lo más nuevo me empezaron a dar melatonina para dormir y por fin dormí cinco horas no estaba durmiendo ni con lo que le ponían y la melatonina es lo que habíamos dicho ¿no? lo del sol pero pues está encerrada ahí bueno pues ya le dieron ya pudo dormir sus cinco horas hoy tuve el PET scan y me van a hacer otro lumbar puncture pobrecita no tienes idea cómo sufrió y este voy a tener que hacer otro así que otra semana más a que me digan el plan de ataque pero más activa a la terapia ya no va a haber cirugía hasta que el doctor really o como se llame ya me pasó a neurooncología y ya conocí a mi equipo y al de terapia integrada para ellos están más al teo no sé qué sea al tiro me imagino al tiro yo creo y de buenas que yo también porque vino la de la radiación a decirme que de seguro no radiación para mí le tuve que poner al tanto del caso y que le mandara un email al doctor Casilla de oncología oh my god oncología son dos equipos interno y externo ya tengo los nombres y tarjetas y el fregón es externo es el que maneja toda la batuta ya también tengo su nombre el hindú de medicina integrada rija es la onda me bueno no me extraña porque es muy inteligente pero les mandé una foto a la raza de acá de la noche es tuya donde ella se arregló lo más que pudo se pone sus lentes de secretaría ejecutiva y dice estoy lista para recibir a los doctores que me den su tarjeta y una de notas y su pluma para que ellos se firmen ahí y empezar a tomar notas se organizó su oficina y lo recibe y a ver dame tu tarjeta tú quién eres qué vas a hacer y todo esto muy buena onda muy positiva sí la verdad un ejemplo me da mucho gusto y espero que así siga porque es un camino largo pero estoy seguro que la va a ser entre otras cosas a toda la gente que nos ha preguntado que sigue el caso de Anita el GoFundMe muchísimas gracias de veras a todos por pues por apoyar parece mentira no sabes todo lo que hace falta increíble y lo que sea con lo que le puedan ayudar a ella económicamente 10, 20, 30, 50, 100 mil todo va a ser gotitas que van a llenar el vaso a ella le sirven y las necesita ahorita la familia que está allá una ida al hospital nada más el estacionamiento son 15 dólares ese día más la comida porque de donde están ellas al hospital es una hora 14 minutos es como si estuvieras viajando es una hora dos horas a diario más los 15 dólares más la comida más la gasolina es increíble y échale a diario y si se ofrece algo de afuera para Ana para lo que necesite para terapias y todo eso es piquito y piquito y piquito y ahorita está en el hospital nos estamos preparando para cuando salga del hospital ahí si todo lo que son medicinas curaciones terapia y todo eso ahí vamos a a empezar a patinar pero ha sido increíble la forma en como no está emigrada si es americana están las primas pegándole todo lo que tengan que escribir y todo eso para verlo de su seguro medicare medicare pero si no sabes Rosy yo no sé cómo le hace la gente que está allí hay trabajadoras allí hay las ayudan que bueno porque es un mar de documentos de opciones y tienes que estar al pendiente de todo increíble ese es el mundo de la de la medicina de hablar pero va muy bien muchas gracias a todos gracias Rosy muchas gracias de veras el hecho de de preguntar y le estamos pasando el recado a Ana de toda la gente que que está al pendiente que saluda que las ponen en sus oraciones habló la química Lolo dice hoy es el día de el día de quién es hoy San Judas Tadeo San Judas Tadeo y ella es muy devota de San Judas Tadeo y fue a la iglesia ayer Monterrey y puso una veladora a nombre de Anita y ahí están pidiendo por ella sí increíble la gente se se dedica de veras a eso ay que barro pues muchas gracias a todos vamos a ya es el último ya y no faltó nadie se me fue volado vamos a ir al corte mix y regresamos muchas gracias la noche es tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91 una buena costumbre en radio compartiendo tu vida vida con una buena costumbre en radio 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 Estéreo 91 Estéreo 91 91.3 una buena costumbre en radio radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Charlie de Alfa a 5 minutos del área Cambio Enterado Alfa Procedemos Señores Todo nuestro adiestramiento todo lo aprendido se demuestra aquí y ahora Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer Vamos a darlo todo Desde hace 50 años hacemos esto por ellos Nuestra gente Nuestras familias Lo hacemos por México 50 años aplicando el plan DN3E Estamos contigo Nuestra causa Es México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República El Canal del Congreso inicia una nueva era Las diputadas y los diputados que estén Encontrarás debate análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión Compañeras y compañeros senadores Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del Canal del Congreso Jorge Islas Defensor de Audiencia del Canal del Congreso Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el Canal 45 Canal del Congreso El Canal de la Unión Me quiso sacar dinero No se vale Ingresa desde cualquier computadora o dispositivo móvil a www.gov.mx-sfp y denuncia a los malos servidores públicos Fue facilísimo Me dieron un folio y contraseña para darle seguimiento Funciona 24 horas 365 días del año Puedes subir videos fotografías o audio Haz que tu denuncia cuente en www.gov.mx-sfp Secretaría de la Función Pública Gobierno de la República Radio Mejorando nuestro nivel de vida Estéreo 91 91.3 Una buena costumbre en radio Gracias Mix Ahora sí, ¿verdad? De nada Gracias Muchas gracias Enchúfame Big Brother Big Brother ¿Qué será de Verónica Castro? Mala noche Porque tenía una obra de teatro en México que se llamaba Aplauso y parece ser ya sabes cómo son de que no, es que el teatro tenía un compromiso y la quitaron antes y no lo vas a creer La nota la oí así de pasada y de parte de Lucía Méndez Creo que la entrevistaron ¿verdad? Y le habían dicho o preguntado que qué pasó que si iba a ir a ver a a Verónica Castro dijo pues cómo pues si ya ya le quitaron como quiera pues ya sabes ¿no? Puras flores pero no duró mucho Pero Verónica Castro ha sido la mejor presentadora conductora entrevistadora de artistas Qué mal que por sus enjuagues ahí en la estación todo eso se pierda el público tan buenos o buenas actrices o en este caso presentadora Y alguien me dijo que ahora sí exageró en cirugías y todo eso y la boca que parece que ya no se parece Pero pues mira como Mix poniendo trompa de pato Ah que por cierto Mix Madre ¿Quién ¿Quién dijo Maggie que no creía que Mix fuera abuelita? ¿Quién fue? ¿Quién vino? ¿Quién no me cree? Agarra el micro ¿Quién no me cree? Alguien vino no me acuerdo Alguien vino y dijo no es que no es posible que sea abuelita Ya es abuelita Qué bonito Yo sí, sí es abuelita Sí, abuelita Es abuelita Déjame acordar Acuérdate Acuérdate Alguien mencionó y te vio a ti vio las fotos tu voz y todo y dijo ¿Cómo que es abuelita? ¿Y me va a contratar para un programa? Ah, ya sé quién ¿Quién? Pepe Salazar Pepe mi amiguito Pepe tu amiguito Que hermoso precioso bendiciones para él Así es No lo podía creer Como él dice bendiciones angelicales Así es que el lunes le dice Sí, claro que le digo Sí, soy abuelita Soy abuelita feliz Abuelita Yeye Abuelita Yeye Exactamente ¿Y usted te va a ir al Yeye, verdad? No Me voy a ir al Yeye de abuelita Ah, hoy sí ¿Vas a hacer la de abuelita? Sí, hoy voy a hacer la de abuelita Fíjate Muy bien Hoy me toca hacer la de abuelita Perfecto No, siempre la hago de abuelita Pero hoy en especial como la mamá de una de mis nietas cumple años se va a ir a festejar y la hermanita querida hermosa la va a acompañar Entonces entra al rescate la abuelita Yeye a cuidar a los nietos para que las hijas vayan a divertirse Perfecto Eso es lindo Eso es muy bonito Y yo créeme que me divierto como enana con mis nietos hermosos Me imagino Sí es verdad, Arturo que nos toca a nosotros los abuelitos chiflar a los nietos Nosotros los chiflamos y los hijos los educan Ajá Y eso me encanta ¿De qué te ríes? Anita ¿Qué dice? Me dice Mi tientitita No, hombre, qué bárbaro Pusiste la foto la foto más horrible de mi vida Después compartes la de mi oficina Qué bárbaro Pero bueno, sí es cierto Les voy a compartir a todos ustedes la foto de Anita Sí Haciendo su mejor esfuerzo por hacer su oficina en su cuarto de hospital para recibir doctores La foto obviamente es real La foto que se puso en GoFundMe es en el cuarto del hospital Está Sí está muy fea Está en en la cama Pues así estaba así está Así está Ahorita es mucho el esfuerzo que está que está haciendo y se lo agradecemos que no se raje porque está recibiendo noticias y noticias Ella tiene dos semanas queriendo salir del hospital y ahorita le dicen y va a ser otra semana más y todavía no hay plan eso es lo más raro pero bueno Bueno, así te tuvieron a ti también ¿te acuerdas? ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Sí, 15 días por una infección Pero no te hacía nada hasta que estuvieran seguros Esperamos que pase lo mismo Oye, eso fíjate que eso es una parte bien importante Arturo Yo me he dado cuenta mucho pues en mi andar por el hospital crecí entre hospitales por mi madre y mi padre mi padre médico y mi madre enfermera y siempre nos decían espérate no te puedes empezar a tomar antibióticos ni nada hasta no saber qué es lo que realmente tienes para poder atacar tu infección o para poder atacar tu padecimiento entonces es bien importante que uno no se medique que primero acuda con el médico para que le diga exactamente lo que tiene que utilizar y no disfrace el dolor por un momento hasta que ya una persona que está especializada en detectar realmente lo que tiene ya entonces sí a tomar el medicamento que le indiquen no nada más es de que te dé la cabeza así hombre tómate una aspirina y disfrazas nada más de momento se te quita el dolor pero ya cuando es esto repetitivo hay que saber que es lo que lo está causando así es eso es mejor mucho mejor yo sé bueno pues esperemos que besitos y bendiciones padrita muy bien pues vamos a empezar a despedirnos ya sé Arturo y que no se les olvide que nada más en el sur va a cambiar el horario no se equivoquen nosotros vamos a continuar igual yo es muy probable no no te vas a dormir una hora más eso es rico es más probable eso es rico se atrasa una hora malo cuando no te das cuenta y es bien importante que en los teléfonos en los teléfonos siempre se cambia se cambia entonces esté muy atento porque a partir de mañana en la noche van a modificar los celulares probablemente mexicanos sí probablemente la mayoría este se cambia así es que esté muy pendiente de darse cuenta que ahora son porque de Monterrey para el sur se cambia el horario y nosotros hasta noviembre a pesar de que viven en Nuevo Laredo se cambian así es en México muy bien Anita la más bonita Dallas Texas buenas noches buenas noches muchísimas gracias nos vemos el lunes y deseo que tengan un feliz fin de semana que se diviertan mucho y pues le mando un beso a mi mami y a mis hermanas y a toda la gente linda que nos hace favor de sintonizarnos nos esperamos el lunes recuérdenos gracias Anita nos vemos el lunes patita patita Zacatecas Zacatecas pues que pasen muy buenas noches gracias don Martín Araiza don Simón y el el del programa que nada más me sé su apellido pero este gracias por fortalecernos en eso en la audiencia porque eso es lo que nos hace a nosotros y nos inspira para seguir buscando la forma de entretenerlo usted adecuadamente que tengan muy bonito fin de semana yo con la pena si me voy a levantar más tarde y este lo cual quiere decir que pues voy a terminar más temprano el programa a partir del lunes que la pasen muy bien bendiciones para todos los que estén ahorita pasando momentos difíciles y pues los esperamos el lunes gracias patita está con nosotros Rosy muchas gracias Rosy muchas gracias por estar con nosotros sintonícenos el lunes a las 8 de la noche en su programa que es suyo la noche es tuya 6.0 gracias Rosy buenas noches aquí muy buenas noches a todos y los esperamos el lunes en la noche es tuya 6.0 muy buenas noches el mejor micrófono así es y se me ve la voz preciosa así es cua cua gracias Maggie bye bye Mix buenas noches Arturo muy buenas noches yo encantada de la vida de estar con todos ustedes es una semana muy productiva una semana deliciosa la verdad toda esta semana me la pasé muy bien mucha actividad y pues hoy culminando ya esta semana muy rico hoy no hay tragos coquetos porque hoy hay Tati en acción así es que hoy no hay tragos coquetos pero voy a divertir mucho y pues sí envidia de la buena no hay envidia de la buena pero Patty va a descansar una hora más así es que eso es muy rico así es que el próximo lunes hay que ajustar el horario con Patty porque se nos puede confundir y pues bueno un besito y bendiciones para Anita para Georgie para toda la gente hermosa para nuestra abuelita del programa y pues llegó y tú también este Arturo cuídate mucho Maggie componte por favor aunque se ve muy muy bonita su voz así como que hola sepsi sepsi Maggie y pues bueno llegó el momento de despedirnos y no cambies por nadie mejora por quien lo merece muy buenas noches yo soy Ixchel Ábalos Villarreal recuerde usted que le esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche para disfrutar de una emisión más de esto que es la noche es tuya 6.0 los amo a todos hasta el lunes gracias Mix yo soy Arturo Castro me dio mucho gusto de veras estar con ustedes y espero nos puedan acompañar este lunes muy buenas noches que lindo soy que bonito soy como me quiero si me muero jamás me podré olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!